Una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón. Odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encuentra a la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Chorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trebol, con la calidad de la cooperativa Chortycer. Auspician, Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. ¡Bunker Albirrojo! La Selección Nacional trabaja en Albiroga, preparando el equipo para medir a Argentina y afincarse en suelo brasileño. ¡Hostias, tío! ¡Estás de vuelta! Fernando Juvero fue presentado ayer oficialmente como el nuevo director técnico de Guaraní en compañía del presidente Juan Alberto Acosta. La Perla del Sur. Olimpia culmina tareas en casa y prepara maleta para trasladarse a Encarnación, donde cerrará su pretemporada. Del barrio a Europa. El Cádiz de España mostró cierto interés por el lateral de Cerro Santiago Arzamendia. Según algunos medios españoles, en estos días estaría llegando una oferta. ¿Uno más o dos? Chiquiarza acelera actividades del plantel a su grana, donde ya se sumó Fernando Romero, se aguarda el colombiano y a dos refuerzos más. ¡Sigue la Euro! Con tres partidos el día de hoy, sigue la Eurocopa. Ya ganó Rusia 1 a 0 a Finlandia. A las 12 juegan Turquía versus Gales. Y a las 15, Italia versus Suiza. Y el Dinamarca de Eriksen. Juega mañana al mediodía contra Bélgica. Morel Granate. El lanús argentino da la bienvenida al volante aborigen. Jorge Morel, integrante de nuestra albirroja. Víctor se llama el lateral derecho. Víctor Salazar, nuevo jugador olimpia, ya está en el país. Y se aguardan detalles para oficializar su aterrizaje. Fernando Jubero volvió a Guaraní. Fue presentado ayer para cumplir su segundo ciclo en el equipo legendario. Vamos a seguir potenciando un proyecto que ya se está desarrollando desde hace tiempo en el club, que es identidad guaraní. Un proyecto que se desarrolla en diferentes puntos del país. Y bueno, vamos a también a apoyarlo a nivel de estructura, de profesionales, de formaciones. Y sobre todo también para que puedan seguir la misma línea de trabajo que hay en el club. Y también, obviamente, también nos va a permitir dar la oportunidad a muchos jóvenes que están en todo el país. Es que es un país rico en futbolistas jóvenes que muchas veces, por una situación o por otra, no acaban consiguiendo su objetivo. El español no dudó en citar los objetivos que tiene en mente en su retorno a nuestro fútbol. Nuestro gran objetivo, y es un poco el motor de todo este proyecto que estamos implementando hoy. Pues bueno, sobre todo que el hincha Auri Negro se sienta orgulloso de atenecer al club. Y sobre todo que le podamos brindar muchas alegrías. Y por nuestra parte vamos a dejar lo mejor, vamos a dar lo mejor por nuestra parte para que disfruten. Y sobre todo, obviamente, siempre partiendo de que queremos ser un equipo ofensivo, queremos ser un equipo que se caracteriza, que tenga siempre esa identidad por encima de todo. Jubero tendrá como asistente técnico a Daniel Rubio y el DT de la Sub-23 de Guaraní será Carlos Eitor García, quien ocupó el cargo de entrenador principal de River Plate en la temporada pasada. Hola, buen día. Saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación para hablar de deportes, haciendo hincapié en el fútbol, porque hay muchísimas novedades de qué hablar en esta jornada. Antes, me quiero tomar el atrevimiento de agradecer a todos los compañeros, a todos los amigos que estuvieron conmigo y con mi familia en este momento difícil que estamos pasando, lógicamente, por el fallecimiento de mi querido hermano. La gente puede ser que haga, uno crea que es por puro compromiso, pero sabemos que el sentimiento es grande y que beneficia muchísimo para aplacar el dolor inmenso que se siente en una circunstancia como esa. Así que gracias, muchachos. Gracias, queridos compañeros. Les quiero contar también una, una, ¿cómo se dice? Incidencia íntima, ¿verdad? Estuve buscando la foto de mi hermano en mis teléfonos, porque tengo dos celulares cuando no sé quién inventó que teníamos que tener dos celulares. Y no encontré la foto de mi hermano. Encontré 50 de Chipi, 49 de Jota, 52 de Sostoa, 25 de Cabo de Vila, 30 de Fede, ¿verdad? Y de mi hermano, para que sepan nomás que esta reunión que hacemos nosotros, esto que inventamos como un grupo de trabajo comandado por Chipi, es casi, casi mucho más que una familia. Entonces, por eso me decían los muchachos, ¿para qué viniste? ¿Por qué te vas? Porque aquí uno se siente realmente más fortalecido todavía de lo que ya me sentí yo en estos días bastante duros que pasé por el fallecimiento de mi hermano. Eso les quería eso. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Saludo cordial para todos. Cabo, ¿cómo estás? Bien, Nico. El saludo para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Saludos para todos. Pablo Mesa, ex Sol de América, nuevo jugador de Esportivo Luqueño. Está Víctor Sostoa, está Álvaro, está Cristian, está Ale, comandando el departamento de prensa. Todos los compañeros y les saludamos respetuosamente a Fernando Lurachi. ¿Cómo le va, señor? José Luis, ¿qué digo yo? José Luis Lurachi. Mira, y dice José Luis acá. Sí. José Luis Lurachi, ¿cómo está José Luis? Gracias por atendernos. Buen día. No, por favor, un gusto. ¿Cómo anda? ¿Dónde está? ¿En qué rincón del mundo está usted, señor? Nosotros estamos en Asunción, o sea, llegamos anoche y bueno, ahora estamos más en la prensa médica y ya estamos acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablamos con el representante de Víctor Salazar que viene para jugar por el Olimpia y ¿en qué punto está todo esto, José Luis? No, están los pasos previos de la firma del contrato, ¿no? La revisación médica, ¿no? Cardiológica, y bueno, radiografía, tomografía y todo lo que es inherente, ¿no? A lo previo antes de firmar un contrato, ¿no? Por más que ya esté todos los ítems del contrato ya acordados, bueno, es un paso previo que sí o sí hay que hacerlo. Exactamente. Y posteriormente, cuando esté todo ok, ¿él ya está en condiciones de comenzar a trabajar o todavía no? Sí, sí, sí. Yo calculo que, no sé cuándo darán los resultados acá, pero puede ser en el día de la fecha y ya está todo en orden. Ya mañana se podría viajar para unirse con el plantel, ¿no? Exactamente. ¿Él está ahora dónde? Estamos en una clínica ahora que casualmente le están haciendo la tomografía. Ah, claro, claro. Exactamente. Pero él llega bien, obviamente, ¿no? ¿Cómo? Que él llega bien en todo sentido, en el orden físico. Sí, sí, no, muy, muy bien. Llega él. Sí, sí, él estuvo jugando Sudamericana hasta hace muy poco y tuvo 12 días de vacación nada más, pero impecable llega, sí, sí. En óptimas condiciones. ¿Cómo es el vínculo con Olimpia? ¿Por cuánto tiempo es el contrato? El contrato ya está diciembre de 2022, o sea, 18 meses. ¿Él quedó libre de San Lorenzo o cómo llega hasta aquí? Sí, sí, él termina su contrato con San Lorenzo el 30 de junio, o sea, falta algunos días, pero San Lorenzo autorizó para que él pueda se antenar con el nuevo club. José Luis, el jugador, ¿qué no puede decir del jugador de sus características para conocerlo mejor? Lo vimos acá, jugar justamente en cancha de Sol de América, contra el 12 de octubre, si no me equivoco. Exacto. Es un jugador de... Pero es lateral volante, un lateral defensivo que va bien al ataque, sus inicios fueron de volante o de defensor, para contarnos un poquitito cómo él se maneja. En realidad, o sea, él cuando surge de Rosario Central, ¿no? Y ahí fue Coguete el que lo hizo, bueno, debutar y, bueno, y jugó de lateral y jugó adelante por derecha. Es un jugador muy veloz, de ida y vuelta, de mucho quite, ¿sí? y de mucha proyección. Fue lo que, bueno, lo que ha estado demostrado en la cancha. Fue un jugador también preseleccionado, también en su momento se frustró un pase a River Play, pero bueno, él siempre da lo máximo porque es un jugador muy comprometido, ¿no? En su entrenamiento y, bueno, en su cuidado, en su nutrición, es muy prolijo en su vida privada, ¿no? Así que eso se ve reflejado en el campo de juego. Nosotros sabemos que San Lorenzo es un equipo apetecible para cualquier jugador por la Liga Argentina, por lo que significa lo pasional que es allá, pero Olimpia es un grande, muy grande de América y que te busquen de Olimpia para jugar la Copa Libertadores, sabiendo que ahí hay un jugador pentacampeón como Tálvaro, que es el titular, que no puede jugar, se fueron los demás laterales, hay una proyección a futuro, o sea, ¿cómo fue la conversación para venir acá? Sabiendo de qué también puede no jugar si Esco Tálvaro anda muy bien, él viene para pelear el puesto, pero va a arrancar jugando seguramente. ¿La proyección, el pedido de contrato por cuánto tiempo o es para tapar la Copa Libertadores? ¿Qué proyectan? No, 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 ya es un contrato, como te decía antes, 18 meses y no, no, o sea, él proyecta seguir creciendo en este club, te digo, te soy sincero, tuvimos expertas de otros clubes, grandes de Argentina, de Chile, y bueno, y lo que a él realmente lo impactó más fue Olimpia, bueno, por todo su, lo que ustedes saben más que nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que le han dicho compañeros de él que han estado acá, que le hablaron de club, un club muy ordenado, ya uno se da cuenta en los pasos previos a la contratación y todo, un club que siempre está en todo lo, en todo lo que uno necesita, ¿no? Y lo ideal sería sumarse lo más pronto posible porque Olimpia está entrando en la etapa fuerte de esta mini pretemporada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Claro, claro, esa era la idea porque bueno, yo como te repito, él tiene el contrato con San Lorenzo hasta el 30 de junio, pero bueno, realmente nosotros tenemos una buena relación con la gente de San Lorenzo y le hemos pedido la autorización, ¿no? Para que él pueda entrenar con Olimpia estos 15 días porque vos sabés cuando antes el jugador lleva una pretemporada cuando mejor está al inicio del campeonato, ¿no? Y más que el que viene de otro club que se tiene que conocer con sus compañeros y bueno, la forma de juego y etcétera, etcétera, necesita afianzarse. Entonces, yo creo que lo antes que esté es lo mejor tanto para él como para el equipo, ¿no? José Luis, aprovechando su estadía aquí en el país, ¿va a aprovechar para ver otras transacciones o solamente viene exclusivamente por Salazar? No, yo ahora vine por él y puede haber alguna otra dando vueltas pero bueno, todavía no hay nada firme por eso yo no me adelanto nada todavía. José Luis, gracias por atendernos, que sea lo mejor para Salazar, ¿sí? Muy amable. Dale, muchísimas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Muy bien, ahí está José Luis Lurachi, entonces el representante de Víctor Salazar que viene para jugar por el Olimpia. Le quería decir algo, cómo es, no es justificar, sino, hace rato que estábamos conversando con Víctor, antes de comenzar el programa, me dice José Luis Lurachi y él es paraguayo, le pregunté, no, no, no es. Y le iba a preguntar porque, ¿se acuerdan ustedes de Fernando Lurachi? Sí, ¿eh? ¿el volante era, ¿verdad? Cerro, no. Ese de Cerro, sí, 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 es Cerro. Y le iba a preguntar por él, porque le iba a decir, mirá que hay Lurachi paraguayo también, le iba a decir, se quedó por lo visto en la memoria, ahora en la... Pero un apellido, no sé si tradicional, pero yo conozco varios de apellidos. Sí, Lurachi, sí, sí, va a lo mejor, sí. Se bajó del barco después. Un lateral derecho, por ejemplo, que lo hago nosotros en Colón, era Lurachi su apellido. ¿Quién más lo de este? ¿Por ese lado o no? Se bajó del barco. ¿Eh? ¿Quién más lo de la plata y se metió derecha? Sí, ¿Venían primero acá? ¿Cómo es? Directo pasó acá. Bueno, Gastón Jiménez, habrán olvidado de él y se quedó acá. Esta es la posibilidad, entonces, ya podemos decir que se cierra, ¿verdad? Generalmente se pasan todos los exámenes, son raras las situaciones en las que... Tiene que estar muy roto para no... Si ya está en el país y se está haciendo las pruebas médicas es porque inicialmente tiene todo acordado, pero sí, existe una mínima posibilidad de que algo esté mal y en ese caso se va a comunicar, pero es una de un millón de casos que recuerdo de futbolistas que eventualmente nos ficharon. ¿Vos recordás también, Fede, lo de Guillermo Beltrán? ¿Que fue a Argentinos Juniors? Sí. Ya llegó al club, ya casi fue presentado y dijeron vamos a hacerle la prueba médica. Le hicieron la prueba médica y la rodilla tenía... Arruinada. ¿Leo Cáceres en Colo-Colo? Leo Cáceres también. No, pero jugó en Colo-Colo un año. Sí jugó. Solo que después el problema fue que tenía que comprar el pase y a Colo-Colo no le parecía conveniente esa opción porque tenía ya la rodilla rota. ¿Y Beltrán sigue jugando? Beltrán sigue jugando. Claro, claro, Y haciendo goles. Nuevo jugador de River. 18 meses de contrato, no se aclaraba y que llega como jugador libre. y en el caso de Agustín Ale, el central uruguayo que llega del Guayaquil City, hablamos con su representante o mejor, con el emisario que lo trajo al país, nos aclaraba que es jugador del Delfín y llega a préstamo a Olimpia. Son apuestas. Hay que entender el bolsillo de Olimpia hoy porque si no después viene todo sobre el cuerpo técnico que se le trae. Ese es el otro punto. No hablamos de un Olimpia con inversiones importantes. Trae por un lado un jugador libre y por el otro lado a préstamo del Delfín. Probablemente sea sin costo o en todo caso con un costo menor. Es un jugador de características interesantes que le puede sumar al plantel y seguramente el cuerpo técnico dio el ok, ¿verdad? Por lo que significa en las negociaciones la posibilidad de que llegue. Pero no son de los jugadores que uno dice ese quiero y se van y buscan ese jugador. Porque después una vez que están en el plantel... Hubo una pelea previa para traer. Mira que no es defender los cuerpos técnicos pero sí que se empieza a evaluar un poquitito también el trabajo del cuerpo técnico. No es que los dirigentes dicen le dimos todo y no hicimos nada. Lo que hoy está pasando en Guaraní es la misma presentación que pasó con Costa. Ahora vamos a las inferiores vamos a traer a alguien de la casa que conoce que va a promocionar y un montón de cosas con Costa. Y ahora se fue Costa el verso es o la excusa es que se gastó mucho se trajo mucho y no se ganó nada y ahora traen juguero otra vez supuestamente para las inferiores. Entonces los entrenadores necesitan tiempo de trabajo cuando no se arman los superequipos y cuando se arman los superequipos también. En este caso limpia. Lo es Juan Alberto él en una parte dice salimos un poco de nuestro plan habitual cuando Guaraní se caracterizó por el tema de las inferiores y aparte él dice en un tono a mí me pareció en un tono de bueno miren salimos de nuestro plan trajimos varios trabajeros y tampoco salimos campeones entonces vamos a volver a los malas juveniles y no es el problema el problema es económico. Ahí te das cuenta la forma de evaluación que ellos tienen para ganar y eso es algo algo que se tiene en un momento ¿sabes por qué apunto a eso? Porque he visto hoy por ejemplo que Carlos Humberto Paredes fue cesado o sea le sacaron en un mes y encima agarró el equipo atrás y ganó cuatro partidos tres partidos empató uno perdió uno y le terminan sacando y viene un entrenador pero venía ganando venía sumando puntos estaba mejor que el equipo cuando a lo que voy es que la decisión que toman es se gana o se cambia y en ese lugar de la posición de estar al costado del banco no es el lugar más importante para ganar es el lugar más importante para organizar la estructura que generas para ganar no es que porque no ganas cambia nomás la cabeza y si la estructura sigue todo igual el que viene le puede acertar un mes al otro mes no va a tener el sostén de un trabajo y no puede seguir siendo la parte de la decisión técnica no digo un juguete pero un lugar de decisión rápida para los dirigentes en algún momento los dirigentes tienen que sostener algo más que sea la cabeza de un entrenador porque no no suma ni para el fútbol ni para los trabajadores ni para los dirigentes mismos no suma para nadie ahora no sé si esto ya se trató acá como tema en estos días pero ¿qué es lo que nosotros no vemos o vemos por lo que Olimpia trae dos defensores? no los dos que trae traen puestos que uno cuando hace su planilla de jugadores son puestos que necesitan el central surdo y el lateral derecho necesitan el plantel ya seguimos con esto Diego Serratti ¿cómo estás Diego? gracias por atendernos buen día hola ¿qué tal? un saludo y bueno no lo ando con usted brevemente porque sabemos que estás trabajando lo de Jorge Morel está totalmente arreglado para la NUS sí por suerte ya se oficializó y está todo ya acordado exactamente y él una vez que termine la Copa América obviamente podrá vincularse ¿no? así mismo termina la Copa América ya se suma a la NUS el futuro de Fernández Cedrés ¿cuál es Diego? no estamos trabajando para Cerro es una posibilidad es una posibilidad Diego ¿es una compra directa de la NUS a Guaraní en el caso de Jorge Morel? no compra compró porcentaje y tiene una opción de compra de otro porcentaje y se hace esa opción que había los federativos Diego gracias por atendernos un abrazo un gran abrazo y saludo a todos bueno lo hacemos cortito porque nos pidió justamente hablar solamente de estos temas puntuales porque está en una tarea pero está confirmado lo de Morel y lo de Fernández Cedrés Cerro es una posibilidad Diego que bueno lo de Morel todos queremos que vaya la Juventus pero nosotros nuestro mercado es Argentina Brasil para dar ese salto y que lo busquen de la NUS que es un equipo siempre protagonista bien trabajado lo va a potenciar aparte el juego de la NUS no va a ayudar también a Morel no sé bien cómo juega hoy sube el día sigue siendo tenido sube el día claro él lo conoce de acá del fútbol paraguayo sube el día esa sudamericana jugó con un 4-4-2 ellos tenían a Pepe San y a y a Lautaro que todavía corría Lautaro la verdad que para la edad que tenía era uno de los que más corría pero el Pepe San compensaba por eso Orsini fue tan figura en Argentina y termina yendo a boca por ese segundo trabajo sucio que hace detrás del Pepe y los volantes y los volantes centrales lo que no me acuerdo jugaba de la Vega por derecha Lautaro por izquierda y tenía dos volantes centrales que no me estoy acordando quienes eran pero la NUS era un equipo que defendía muy bien tácticamente se paraba muy bien y era muy versátil muy rápido en su transición para para atacar y seguramente ese sistema ya está hecho ese equipo tiene un estilo de juego y va a ser más fácil que Morel se entre y funcione y eso nos va a potenciar Morel hoy perdón Nicó me extiendo nomás porque hoy con el momento de Piri se demostró que nuestra selección necesita del volante tapón Piri es la bandera hoy pero si no está Piri porque se refría tiene que ser Morel si no está Morel porque se refría tiene que ser Marcos Gómez el chico que va a salir limpio ahora esa característica de jugadores el que el que necesita Paraguay para que todo digamos que Paraguay es ofensivo jugó con dos volantes defensivos Paraguay el partido más ofensivo entonces que te muestra eso que el equilibrio y el sostén defensivo te da el volante tapón pues es importante que Morel esté en un gran nivel y se juegue en cable pelado con Piri a ver quién es el titular de la selección porque son pocos los volantes jóvenes en esa posición que tenemos además para ir casi casi al mundo cabalero los jugadores que fueron a Lanús últimamente los paraguayos salieron bien tuvieron ese trampolín que queremos como Gómez y como Almirón y Víctor Ayala también muchos jugadores que fueron a Lanús Pablo da Silva también cuando era joven fue a Lanús después de ahí fue a Italia había otro chico Víctor Melgarejo un lateral izquierdo también no sé qué habrá pasado él pero también fue al fútbol europeo y sí Lanús siempre fue un equipo bien bien trabajado con tiempo de trabajo entonces los jugadores que van entran en un sistema que ya está hecho estábamos en Olimpia ¿por qué defensores de Olimpia estábamos diciendo? para mí el central zurdo cuando te ofrecen hay una característica y hay una posibilidad porque son jugadores que uno no dice no, este vamos a comprar un millón de dólares y traemos hay también negociaciones que de repente te ponen en la posibilidad de tener un jugador como el caso de Castellano por ejemplo el lateral izquierdo que apareció en River funcionó bien así mismo fue Ibarrola así mismo fue en un momento el lateral izquierdo que estuvo en Olimpia y ahora está en resistencia Wildo Alonso Alonso siempre hay laterales que aparecen y la posibilidad de lo que significa traerlo es más tentador que lo que está haciendo hoy en su carrera pero es una proyección y me parece que en ese contexto entra un central zurdo que tiene partidos internacionales que es internacional en el país donde juega y necesitas un central zurdo entonces para para una apuesta es a mí me parece que es para una apuesta como fue Ergai salió mal por la lesión ¿verdad? Ahora yo creo que si miramos los primeros nombres de incorporaciones tanto de Olimpia y Cerro y hablo de los dos equipos porque son los que siguen en Copa Libertadores evidentemente ya tenemos un panorama de que no van a ser para nada refuerzos rimbombantes o sea no van a apostar a traer grandes refuerzos para esta parte final de la Copa Cerro los dos Cerro Carrascal es un refuerzo rimbombante ¿te parece? sí en el partido más complicado de tu serie nosotros minimizamos eso no discutimos minimizamos el América de Cali porque se le ganó por eso nomás pero el América de Cali fue entre los equipos de los partidos fue el más dinámico y Carrascal era la bandera de esa dinámica fue el rival directo de Cerro inclusive claro en el mano a mano final ese era el partido para Cerro es como que el América le lleve a Lucena o a Villasanti vos trajiste un jugador importante de ellos claro que no es el rimbombante de a lo mejor ese nombre rimbombante este viene porque no está en un buen nivel en otro club este viene estando en un buen nivel porque hay veces vos no podés pelear con alguien que está funcionando en River en Boca en Independiente en Corinthians en presupuesto no le vas a pelear en cuanto a nombres nomás para que se entienda por ejemplo Cerro no trae aún Bocelli por poner un ejemplo claro pero por supuesto es otro puesto es un jugador ya de experiencia no venía jugando en Corinthians tampoco hablo de que Cerro se haya peleado con otro club para quedarse con la ficha de un jugador pero si comparamos por ejemplo lo que fue en su momento en la llegada de Bocelli hoy en cuanto a nombre me parece que los dos equipos están ahí en un nivel parejo pero reforzó bien Cerro a mí me gusta Samuel Silva ¿cómo le va señor? gracias por atendernos buenas tardes Samuel ¿cómo está? hola muy buenas ¿qué tal? bien bien estamos hablando con Samuel Silva diario de Sevilla ¿cómo están por ahí? ¿cómo están pasando por ahí por España con este tema del COVID? ya está más alivianado el tema están vacunándose ¿cómo está antes de entrar en el tema futbolero? sí aquí va va mejorando gracias a Dios va mejorando la cosa el ritmo de vacunación también ha aumentado y cada vez se van vamos volviendo un poco más a la normalidad que también se agradece ahora con la Eurocopa que juega España aquí en Sevilla pues también ha vuelto público a los estadios que aquí en Sevilla no había vuelto en todo el año es la primera vez que vuelve el público con la selección española y también es otro signo de normalidad ¿no? sí lo estamos mirando con envidia sana como se dice vamos a hablar de Fabián Balbuena estamos teniendo la información de que podría recalar en el Betis sí el Betis buscaba un bueno buscaba dos centrales pero sobre todo Pellegrini insistió al salir Mandy que acabó el contrato y no renovó Pellegrini para jugar en Europa quería un central contrastado y con experiencia y puso él puso sobre la mesa el nombre de Fabián Balbuena al que había tenido ya en en West Ham y él lo considera como el futbolista adecuado para darle ese carácter y esa experiencia a la defensa del Betis de cara a un año importante un año de que el Betis vuelve a jugar competiciones europeas y Pellegrini pues eso quiere contar con un defensa que él considera de garantía ahí está la negociación abierta con Balbuena que según tengo entendido también estudia otras propuestas y a ver qué pasa a ver qué pasa y a ver si pudiera haber buenas noticias para el Betis y para el jugador en breve ¿y a la prensa cómo le cae la llegada de un jugador que es importante en la selección paraguaya que fue capitán de Corinthians de un grande de Sudamérica fue campeón estaba en el fútbol inglés con Pellegrini anduvo bien por eso lo termina llamando ¿qué conocimiento tenían de Fabián Balbuena y cómo toma la prensa la jerarquía o el nivel del jugador que pide? aquí aquí se le conoce se le conoce bien a Balbuena es un futbolista contrastado de la selección paraguaya y del Weha quizás este último año no ha tenido tanta participación como como en anteriores pero sí es un futbolista considerado contrastado y con experiencia del perfil que el Betis busca para reforzar su saga un futbolista que le va a dar poderío aéreo que le da fuerza y le da esa veteranía y ese saber que le da haber jugado en una liga tan importante como la Premier y la selección paraguaya Sí una última el Betis cuando empieza la temporada todos queremos ser campeones pero en España uno sabe que hay mucha diferencia entre un par de equipos y el resto ¿cuál es la buena campaña? ¿cuál es el objetivo principal y la ilusión de salir campeón siempre pero ¿cuál es el objetivo principal real cuando se arma un plantel en el Betis? El Betis bueno como casi todo el fútbol español quizás el Betis también un poco más no atraviesa un momento económico muy bollante no va a haber fichajes como hace dos veranos cuando se gastó 30 millones en Fekir o en Borja Iglesias esos fichajes ahora mismo parecen complicados pero el objetivo del Betis es repetir lo que ha hecho esta temporada que es volver a jugar en Europa y después Pellegrini es un entrenador muy ambicioso y él ya lo ha dejado aclaro aquí cuando ha terminado la liga que la competición europea no quiere solo que el Betis la juegue sino que quiere que el Betis la compita y que intente llegar lo más lejos posible así que esa ambición de Pellegrini también la está trasladando al club y también le está apretando para que haga un esfuerzo por jugadores como Valbuena que está pidiendo también un alto salario porque en Inglaterra lo ganaba y Pellegrini quiere que el Betis haga un esfuerzo porque quiere que el Betis repita en Europa y que haga algo tanto en la Copa del Rey como en la Europa League aparte que el jugador paraguayo también está bien visto ahí en el Betis Simón Samuel el caso de Roque Tony Sanabria ahora la posible llegada de Valbuena sí, aquí ando a rendimientos siempre además el futbolista sudamericano en España se adapta fácilmente yo creo que incluso más fácil que al fútbol inglés donde Valbuena se adapta pero creo que en la liga española por el idioma y por la manera de ser de aquí yo creo que lo tiene más fácil y creo que el Betis sería un sitio ideal para Valbuena ¿y qué porcentaje a esta altura del día hay a favor del sí o del no en esta posibilidad de Valbuena? yo lo último el último contacto directo que tuvimos con el presidente del Betis hace unos días nos dijo que el Betis había presentado su oferta el futbolista no la había aceptado de inmediato y que estaba estudiando otras propuestas y entre ellas la del Betis también creo que es un poco lógico es pronto todavía a esta altura de mercado el futbolista al estar con la selección en la Copa América imagino que tampoco tiene excesiva prisa todavía por cerrar algo y que querrá estudiar para ver la mejor propuesta pero en el Betis había cierto optimismo de que pudiera finalmente aceptarla o que entrara la negociación en una fase ya de de definir y de subir un poco más la oferta y que el jugador se diera un poco había cierto optimismo pero eso a la espera a la espera de a ver cómo se mueve un poco el mercado también una curiosidad que tengo fuera de este tema y que hace rato quería preguntar mi querido Samuel es cuál es la diferencia desde su punto de vista de trabajo digo entre el Sevilla y el Betis el Sevilla que está más acostumbrado a pelear en la zona de arriba incluso ganar torneos de Europa y Betis que se debate a veces abajo últimamente levantó se le va a jugadores incluso de mucha categoría al Sevilla transferido digo y sin embargo encuentra rápido el recambio no reciente mucho en lo estrictamente futbolístico en el funcionamiento ¿es tan así la visión que yo tengo es equivocada o cuál es la diferencia de estructura fundamentalmente entre estas dos instituciones? Betis y Sevilla serían clubes similares en cuanto a potencial de aficionado incluso el Betis tiene más socios que el que el Sevilla pero si es verdad que el Sevilla desde hace 15 años gracias a Monchi que es ese mago de los mercados ha dado un salto y sobre todo ha conseguido una estabilidad estabilizarse entre los grandes del fútbol español y también de Europa porque ahí están los títulos que ha ganado esa estabilidad es la que el Betis no es capaz de conseguir por una cosa o por otra el Betis no es capaz de hace un año de entrar en Europa y ahora no tiene esa estabilidad en los éxitos y eso agranda las diferencias porque al final la economía de los clubes depende mucho también de su rendimiento deportivo y de la revalorización que van haciendo de sus jugadores y demás y esa estabilidad que el Sevilla tiene y ese paso adelante que dio desde hace 15 años con Monchi el Betis no ha sido capaz de darlo y es lo que lleva tiempo buscando Exactamente y lo último agradeciendo su atención ¿cómo le cayó a usted y cómo cayó ahí en Sevilla el debut de España en la Euro? Bueno aquí había en España había ciertas dudas con esta selección no parece la selección tan importante que llegó al éxito la que ganó dos europeos y un mundial y había ciertas dudas para ver su rendimiento sobre todo por lo que vimos el otro día esa falta de gol España ya en los partidos previos lo venía dejando entrever que había un problema arriba y de momento no lo ha solucionado vamos a ver Luis Enrique aquí Luis Enrique es un entrenador especial que le da igual lo que diga la gente ha dejado fuera Sergio Ramos a pesar de todo lo que se pudiera decir fuera él tiene claras sus ideas y con ellas va a morir vamos a ver si le sale bien que el partido contra Polonia del sábado es importantísimo para los dos yo pensé que iba a entrar Adama en algún momento en el segundo tiempo para forzar el mano a mano por la velocidad por la rapidez por la potencia que tiene porque entraron jugadores que prácticamente hacían lo mismo de los que fueron reemplazados no había el distinto que yo para mi gusto soy un fan de Adama pensé que él podía hacer algo distinto en ese segundo tiempo no sé qué piensa usted viendo además cómo era el partido un rival que estaba encerrado atrás se demandaba quizá un futbolista de ese desborde como Adama que es capaz de hacerte una jugada por sí mismo yo creo que a él la ha podido perjudicar que llegó lesionado a la concentración de España que se perdió los primeros entrenamientos y después el caso de los positivos de COVID de Busquets que hizo que la selección no pudiera entrenar juntas entonces él se había perdido los primeros entrenamientos después la selección hasta apenas dos días antes del debut no pudo entrenar en grupo y yo creo que eso lo ha perjudicado para que los Enrique no tirase de él porque yo creo que era un partido ideal si te llevas a Adama precisamente para partidos donde el rival está encerrado y que él los pudiera desatacar y es verdad que sí que sí era un partido que podía haber entrado Adama perfectamente Samuel vamos a estar atentos por el tema de Fabián Balbuena quizá en otro momento lo volvamos a molestar por ahora muchísimas gracias por su atención ¿sí? no es molestia ninguna por eso estamos por aquí muy amable Samuel Silva del diario de Sevilla entonces sobre esta posibilidad de que Fabián Balbuena juegue en el Vestis Nico señor ¿cómo está Álvaro? ¿cómo estás Nico? el saludo para vos los compañeros y la audiencia de Unión FC me acaban de pasar un nombre para Cerro Porteño a ver es mejor amigo de uno de los futbolistas del mediocampo de Cerro Porteño que está jugando en la selección Gustavo Bómez viene a Cerro no lateral derecho otro mejor amigo últimamente en Olimpia ah mira vos ya estuvo a punto luego Alan Benítez Alan Max depende única y exclusivamente de Cerro Porteño en la contratación de lateral derecho que no sigue en Olimpia casi dije Rodrigo Rojas no a propósito ya que estamos mezclando mira que mezclamos todo verán fuimos aquí allá en todos los puntos cardinales del mundo no te vayas Álvaro Rodrigo Rojas le dijo a Víctor Sostoa estoy bien pero quiero arreglar primero mi tema y después voy a hablar ojalá no haya demanda ojalá que haya un arreglo tranquilito nomás ahí pero es lo que nos dijo Rodrigo Rojas eso quería contar porque en la producción Víctor ya había hablado con él antes de comenzar el programa y pidió disculpas Rodrigo Rojas ¿por qué Nico ojalá no haya demanda? y que se arregle bien como tiene que arreglarse ¿por qué? por una decisión en una evaluación porque una decisión en una evaluación deportiva cuando hay un contrato y uno se da cuenta que en un 30-70 tiene razón la dirigencia la evaluación no rendiste y hay un contrato y uno por nobleza dice bueno arreglamos porque realmente no porque si querés te tenés que quedar ahí me contrataron mal yo soy Rengo y tu problema si me contrataste pero no es así la vida pero en una evaluación normal Rodrigo Rojas no entra dentro de un desecho de jugador no Orteman jamás le va a sacar del plantel es dirigencial por costo por lo que significa él en su carrera seguramente debe tener un presupuesto importante de que cobran Olimpia y una decisión de sacar solamente por por una evaluación directiva vamos a decir ¿por qué siempre tenemos que tirarle el lado al jugador de que tiene que resignar por castillo si no no te va a mal yo quiero que Rodrigo cobre todito hasta el último centavo que le corresponde sin necesidad de ir a yo lo que no quiero nomás es la pelea y por eso yo creo que esa parte se tiene que regular igual digo con lo de los técnicos tenemos que aprender primero a cumplir las reglas totalmente y después vamos a hacer con ese orden vamos a potenciarnos porque si no ahora viene Salazar y Salazar tira cuatro centro mal no se acomodó todavía en Asunción y en seis meses está afuera pasó con muchos jugadores que vienen así y se van con el colombiano Alan Benite mismo yo agrego algo más sobre Rodrigo Rojas a mí me parece que está bien pasa por una cuestión de costos para reducir porque el presidente ya en su momento había avisado y también otro factor Rodrigo Rojas llegó o volvió limpia de la mano de Trobato por lo menos desde acá la visión que tengo desde afuera es de a poquito Bruno te está sacando todo lo que Trobato había traído en su momento entre los funcionarios Raúl Vicente Amarilla fue uno de los últimos fue idea de Trobato claro pero ahí yo concuerdo porque es una estructura en la época de Trobato Trobato tenía a Raúl Vicente Amarilla en un papel después cuando llegó el nuevo presidente Brunote él armó otra figura con Bacedas esa figura con Bacedas rápidamente se desestimó y hay una comisión de fútbol ahora donde vinieron gente de muchos años y de mucho fútbol encima con la que vos decís bueno me gusta Menotti Bilardo vos elegís los dos son gente de fútbol el trabajo de Amarilla ya era incómodo porque él no iba a tener a lo mejor participación en esa comisión directiva y él iba a hacer en esa comisión de fútbol y él iba a hacer un nexo con el presidente para que a lo mejor ya no había nomás un lugar donde se le sienta cómodo entonces se termina 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 sacando pero acá hay un direccionamiento por lo menos o sea vos sacaste esto para poner una comisión directiva que es la que va hoy a ser el papel que en teoría hacía el gerente deportivo antes tiene un fundamento si sale o no a la larga se evalúa aclaro que esto que hace Brunote está por supuesto dentro de sus potestades o sea no es que desde aquí piense que se hace loco exactamente que hace mal él quiere trabajar con cierta gente me parece bien Raúl Vicente queda afuera Rodrigo Rojas queda afuera ahora independientemente de las decisiones de Brunote y a los motivos si comparto con Nico se debe cumplir con el contrato si hay una rescisión se paga y ya está no pasa absolutamente nada pero debería ser así pero en el mundo limpio ya se está rumoreando que hasta podría haber una demanda que esto y aquello no sabemos si va a ser así inclusive se habla de deudas y compañía porque Fede porque hoy los clubes o los abogados de los clubes se ponen duro en el tema de aceptar lo que te damos o demanda porque estamos acostumbrados a que nos demanden en total después viene otra comisión con otra deudas y se acumulan deudas de otras comisiones y eso no se paga nunca el día que explota todo el club se hace cargo de eso el día que explota todo que es lo que está pasando en cerro podemos decir el día que explota todo va a venir alguien y va a tener que hacerse cargo de esa deuda que nos generó entonces es una chicana no sé cómo ahí hay una cuestión extraña que una vez hablamos aquí y en estos días me hicieron recordar bajo la administración de Trobato se aprobó una una nueva parte del estatuto que menciona que los directivos claro los directivos se hacen cargo o sea si Rodrigo Rojas demanda Olimpia y en realidad fue una cuestión no 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 el que le contrataron el que le contrató claro la comisión directiva se hace cargo con sus bienes la comisión directiva en ese momento claro la que contrató eso fue pos recarnate lo mismo ejemplo Brunote a ver Rodrigo Rojas demanda Brunote ejemplo Brunote deja el cargo en diciembre la demanda llega fallan a favor del jugador tienen que cobrar un millón de dólares estoy tirando un ejemplo esa deuda o ese monto tiene que pagar Brunote por más que él ya no sea presidente de Olimpia en ese caso claro en ese y bajo ese ejemplo que estoy poniendo sí pero estamos muy acostumbrados a que el jugador después la larga renuncie para que venga nuevamente a trabajar y renuncie por el amor que le tiene al club claro para que la gente mira el caso de Piri vos hablás con un olimpista y lo fulminan a Piri si alguien sabe la interna de lo que fue realmente el caso de Piri pero se le tiraron a los leones un jugador que rindió fue campeón casi casi nada y cuando a la hora de la verdad se contó la película como convenía para que la gente porque era un momento donde la gente presionaba y la gente conseguía muchas cosas en Olimpia y lo mismo pasó con Orteman por ejemplo cuando Orteman demanda al club porque le debían dinero se hizo campaña y todo por parte de la directiva para caerle al jugador también totalmente muchos jugadores quedaron así en muchas épocas y está bien a lo mejor es una gran jugada y un respiro económico para las dirigencias pero no yo insisto no suma mucho para después esos partidos finales que necesitamos en Copa Libertadores o en eliminatoria para nuestro ¿viste el dato de Alemania? si de 1926 26 11 técnicos 11 técnicos en casi 100 años Nico la locura pasaron 11 técnicos en casi 100 años o sea y Sol de América en 3 semestres tuvo 11 técnicos ¿por qué pone de ejemplo Sol de América? porque es lo que tenemos que hacer ojalá hoy Sol que siempre inicia bien Sol hace todo bien lo único que hace mal es el momento de quiebre donde hay que atajar cambian pero después sus proyectos son buenos su estructura es buena Sol es un paraíso lo único que nos hacen es sostener el mal momento para que vengan los frutos leía sobre ese mismo dato Klinsmann era el técnico en el 2006 después lo llevan a Joaquin Lowe quien venía trabajando como su asistente Lowe ahora va a completar su ciclo creo que con este torneo o con el mundial y ya tienen asegurado al asistente de Lowe para continuar como técnico de Alemania o sea no es que de la escuela argentina pasamos a la escuela brasileña vamos guaya después lo que venga no más ya no lo van preparando exactamente lo van preparando mira que ellos cambiaron de escuela con los que estaban trabajando porque Alemania tuvo un momento que trabajaba la posibilidad de tener más tiempo en la pelota o sea esa camada nueva que viene esa camada nueva que viene después del 2006 que termina ganando el mundial ellos ganaron el sub 21 el sub 23 con todo esto Müller Goxe todo eso estaban en una camada anterior ellos despertaron después de perder la final del 2002 claro en el 2002 a partir de ahí despertaron algo nos falta para salir campeón del mundo porque el fútbol necesitaba un poco más de tenencia entonces generaron ese juego que no le alcanzó en su mundial 2006 y le alcanzó en Brasil ganaron en América los únicos europeos que ganaron en América encima ganándole a Brasil pero ellos vinieron a Brasil y le supieron sacar provecho nosotros los técnicos entre ellos Gustavo Florentín que se fue a ver cómo trabaja el Barcelona por ejemplo el Atlético y no puede trabajar acá si y mirá Nico el beneficio el mismo portillo Maidana que es nuestro compañero aquí se va a hacer curso por todos lados a ver cómo trabaja en todo el mundo que está triunfando y viene acá y no puede ejercer acá mira que es un no sé si el programa está para hablar de eso pero es hacia dónde lleva si es que uno indaga un poquitito Alemania para el 2010 el 2014 hizo un búnker en Brasil en Brasil cuatro años antes pero no es que dijo acá voy a ir a ver este club tengo estas canchas no hizo su búnker vino y generó una ciudad una ciudad alemana una ciudad alemana esa ciudad era exactamente el mismo equipo es como el Carde de Paraguay pero se fue y armó allá el mismo equipo de trabajo con las inferiores con los nutricionistas con un montón de gente profesional que hoy nosotros redondeamos siempre en decir psicólogo nutricionista y PF pero hoy hay muchísimas más cosas dentro de dentro de de los trabajos de los equipos bueno ese trabajo vieron los brasileros esa estructura quedó ahí y vos mirás del 2014 a esta parte cuántos equipos brasileños simularon o copiaron esa estructura que dejó Alemania el Palmeira tiene eso el Corinthians tiene eso el Inter tiene eso el San Pablo tiene eso el Santos tiene eso el Mineiro empezaron a traer técnicos europeos para manejar esa estructura europea y no nos quedemos con los técnicos nomás la mayoría de los coordinadores que son los más importantes que los técnicos en los clubes europeos son europeos claro mirá el cambio y el proceso y vos ves Brasil y Brasil te gana no sabes cómo pues Brasil te gana juega bien juega más Brasil es sólido Brasil parece Alemania ahora Brasil te gana nadie más dice Brasil del jogo bonito pero al final te pega un baile defiende bien ataca bien corren todos son agresivos Brasil te gana que fue que fue la primera selección que también hizo lo que hacían los europeos cuando Brasil tenía el jogo bonito pero le ganaban en el medio campo y comenzó a meter jugadores como Dunga en la mitad de la cancha era para ganar el mundial de Estados Unidos y ahí también se ve un cambio fundamental en en los equipos brasileños ¿verdad? sí Siño era duro también o no Siño Siño y Dunga eran los volantes Siño no era el zurdo no Siño era zurdo habilidoso entonces me tengo unido con otro Dunga y el de bigote de Beto no 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 en el medio Masiño era o Masiño no no Masiño era lateral derecho porque en Estados Unidos jugaba branco de lateral izquierdo que hace un golazo contra Holanda en el 3 a 2 que le permite a Brasil pasar a las semifinales doble doble nombre tenía el que jugaba con Dunga en la mitad de la cancha en Francia en el 98 era César Sampaio Sampaio el que juega por izquierda que fue figura en la Copa América pasada contra nosotros jugó a la izquierda Richard Lisson y son jugadores que vos decís pucha los extremos de Brasil son laburadores hoy los extremos de Brasil no son más Robinho y Neymar son gente que van y vienen y corren y corren Gabriel Jesús si vos ves un trabajo de él es puro físico después hace un par de genialidades pero él hace un trabajo físico Brasil cambió mucho se adaptó a lo que pedía el fútbol mundial y a lo que pide el fútbol europeo veo aquí una publicación de Jorge Morel en su cuenta Instagram hace minutos para todos los aurinegros es un poco extensa pero leo la parte principal fueron 11 años en escuela de fútbol 5 años y 5 meses en primera división de mucha dedicación y superación por sobre todo en estos años vistiendo los colores de este club que me ha dado tanto no encuentro palabras para agradecer todo lo que me han brindado y en la parte final en la parte de agradecimientos menciona a todos los trabajadores la dirección al presidente Juan Alberto Acosta a todos los aficionados del club guaraní y a aquellos que me han apoyado a lo largo de estos años muchas gracias y hasta siempre al club que me vio nacer y publica una foto de él con la camiseta de guaraní siendo un niño no sé en qué categoría pero jugando en las formativas o seguramente en la escuela de fútbol de guaraní este es el mensaje de Jorge Morel nuevo jugador de Lanús los mediocampistas Nico de Brasil en el 94 Mauro Silva Dunga Ciño Ray Leonardo y Masiño Mauro Silva de 5 porque Ciño fue el que jugó contra Olimpia en el 2002 por gremio que hace el gol de la revancha el que hace el gol allá ¿verdad? el 1 a 0 casi seguro que era él tu memoria impresionante bueno vamos a ir a la pausa hicimos una mezcla de Diosa y Pantera antes ¿sabes de qué me acuerdo yo? ya que de la memoria de cuando vino no sé con qué equipo vino acá Bebeto a jugar con Vasco Vasco eso me acuerdo de aquella época ayer no le vi jugar o le vi jugar muy poco Alfio Basile el histórico ex entrenador de la selección argentina entre otros fue internado tras contraer el coronavirus y presentaron un agravamiento en su cuadro con neumonía bilateral es la información que nace desde la República Argentina dejen el cigarrillo por favor selección de empresarios de jugadores dice el 117 se enoja y el volante central para Olimpia en vez de Rodrigo Rojas pregunta y Gastón será que descansó y van a jugar contra Argentina es la figura de Berizo ¿por qué no le metió a ese a Cuba dice Carrascal de Riverbio preguntan entre otras cosas no de Colombia el que viene a cerro Nico claro la Copa América no interesa lo que interesa es el Mundial Chile ganó dos Copas dice también qué bueno volver a tener a Nico gracias muy amable estamos aquí coincidimos pero es bueno escucharlo saludamos a todos en la mesa muy amable a veces no coincidimos pero es bueno escucharlo y está en el senso fundamentalmente yo no soy y me parece a tu señora Nico que se quiere pelear nomás señora inocente así es y ese es el amigo así mismo es Chile ganó perdón Chile ganó las dos Copas América y después ya no se fue al Mundial así mismo es es cierto no digo que no sea importante pero importantísimo lo traigo como datos simplemente vamos a ir a la pausa ¿verdad Cristian? estamos con Cristian ahí en los controles de la radio salió ya el calendario para la Premier League así que Víctor Sotoa puedes retirarte nomás ya la primera fecha porque el Manchester United va a recibir a Leeds United a las 10 de la mañana el 14 de agosto así que con hora y todo ya está este horario el acá todavía no está la primera fecha de clausura no, no tenemos todavía Manchester United con Leeds United entonces uno de los partidos más atractivos de la primera fecha estamos viendo Turquía con Gales 0 a 0 el compromiso y ayer Francia le ganó a Alemania ya que estamos 1 a 0 tiene 25 jugadores goleadores el equipo francés que cuestan 100 millones de euros cada uno y ganó con un gol en coche vamos a la pausa Unión Fútbol Club somos tu equipo tener la app de Itaú PY significa salir a correr y no tener que llevar la billetera con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos descarga la app de Itaú PY y hace tu vida más práctica si estás vos está Itaú ahora en localiza podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos queselay, queselay para untar y disfrutar queselay, queselay tus recetas pa' gustar queselay, queselay con menos calorías cremoso y saludable para toda la familia queselay, queselay el ques de Trébol ahora también es live con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer Lácteos Trébol nutre tus emociones cocina con sabor y confianza con arcoiris porque tienen todo tipo de especias y condimentos pimienta comino pimentón también condimentos para guiso pizza pollo además el condimento a base de vinagre y ajo y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno definitivamente en la cocina no puede faltar arcoiris con sabor y confianza la fiesta del fútbol sudamericano la Conmebol Copa América hace vibrar al continente el torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas Conmebol Copa América vibra el continente Ahora desde la app Itaú Pay podes hacer pagos en comercios seleccionados escandeando el código QR al momento de pagar es súper fácil seguro y no tenés que llevar tu billetera todo lo haces a tu celular descarga la app Itaú Pay y hace tu vida más práctica si estás vos está Itaú para viajar trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en Localiza puedes llevarte tu vehículo por treinta y cinco dólares eso no es todo también puedes usarlo todo lo que quieras escuchaste bien treinta y cinco dólares y sin límites de kilómetros Localiza Vamos Juntos Vuelve la Feria LG a tu fin desde el miércoles nueve al domingo trece de junio encontrarás descuentos en los productos más premium para que equipes todo en tu hogar televisores para alentar a la selección lavarropas, heladeras equipo de sonido y mucho más aprovecha estos cinco días de los mejores precios y lleva la mejor tecnología a tu casa de la mano de LG Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyan y esquina Músicos del Chaco tomando todas las medidas sanitarias de lunes a sábados de siete treinta a dieciocho horas escribinos en nuestras redes sociales donde encontrarás a todas las promociones o llamanos al cero veintiuno quinientos sesenta y nueve nueve mil también puedes realizar tus compras desde nuestro sitio web triple doble punto tupi punto com punto p y a las veinticuatro horas solo con un clic y retira tu producto en el día dos horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona pick up también contamos con envíos a todo el país la gente sabe elige tupi no hay asado sin choriqueso de shorty tampoco sin choris de viena picante morcilla parrilleros butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de shorty que está buenísimo cuando los muchachos planean el asado siempre el primer elegido es el choriqueso de shorty el único el original que en tu parrilla no puede faltar embutidos shorty que buenos están encontralos en nuestros diecisiete salones y en los mejores puntos de ventas del país con la calidad de la cooperativa shorty ser que se que se quise llamalo como te guste porque sabemos que te va a gustar llegó a la familia que se el nuevo queso cremoso para untar que se la y con cuarenta y cuatro por ciento menos de grasas y cincuenta y cinco por ciento menos de caloría ideal para el desayuno la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo queselay queselay se suman nuestros sabrosos quesos cremosos cheddar ahumado con ajo y clásico encontralos en nuestros diecisiete salones o en los mejores puntos de ventas del país que hace otro producto con la calidad del lactos trebol y la garantía de la cooperativa shorty ser arcoiris presenta su nuevo producto ganador la hierba mate compuesta arcoiris un excelente producto un toque por sus frescuras sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo hierba mate compuesta arcoiris viene con tres presentaciones con menta y boldo cerdón y burrito té verde y sabor limón la presentación té verde y sabor limón también contiene cocú y cerón capillí hierba mate compuesta otro golazo de arcoiris más novedades de arcoiris seguinos en nuestras redes sociales arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya la conmesbol copa américa hace vibrar el continente el torneo que cree en grande y juega con pasión resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el noventa y nueve por ciento de efectividad está en la conmesbol copa américa que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas conmesbol copa américa vibra el continente unión fútbol club el equipo campeón olimpia hizo oficial la no continuidad de rodrigo rojas el volante de treinta y tres años retornó al club de sus amores en el dos mil diecinueve y fue parte de los últimos tres títulos oficiales del decano juan rodrigo debutó en olimpia en el dos mil seis y cuatro años después fue transferido a river plate de argentina después de algunos años en el exterior volvió a nuestro fútbol en el dos mil quince para jugar por el archirrival del equipo franqueado leonardo astrada pidió por él y llegó como incorporación para jugar el apertura y la libertadores dos mil quince obtuvo dos títulos con cerro porteño y una semifinal de copa sudamericana fue el capitán campeón del clausura dos mil diecisiete y nos hicimos fuerza acá en nuestra casa agradecer a toda la gente que vino que vino a a estar siempre con nosotros se tuvo que comer una eliminación de copa dolorosa y bueno que disfruten la verdad que los campeonatos hay que disfrutarlo porque no es algo de todos los días y realmente por cómo se dio terminada la primera rueda teníamos quince puntos en diez partidos con un partido pendiente y la verdad la campaña que hicimos en la segunda rueda es digna de admirar y contento como te dije por la valentía por el coraje de este grupo de jugadores y bueno y a disfrutar la verdad Rodrigo volvió a olimpia y ganó la apertura y clausura dos mil diecinueve y el clausura dos mil veinte en entrevista brindada a unicanal dos años atrás resaltó a marco trovato quien propició su retorno olimpia en mi casa trovato no puedo responder una sola pregunta porque gracias a él vuelvo a disfrutar de este presidente seguimos vamos a hablar en un ratito con Ariel y Fran sobre el tema olimpia que está para ir a encarnación también para hacer la pretemporada cerroporteño podemos redondear mi querido Álvaro teníamos lo de Alan entonces con posibilidades de ir a cerro repetir Nico Alan Benítez y la chance de llegar a cerroporteño rescindirá contrato con olimpia y depende única y exclusivamente de cerroporteño digo bien eso no tiene que ver con alguna posible propuesta oferta para Beto selección anda bien no para mí los transferibles en cerro son Arzamendia y Villasanti Arzamendia que mencionaban ustedes en su título el Cádiz que terminó décimo segundo en la liga española en la temporada pasada estaría interesado en Santiago que está al servicio de la selección a cerro aún no llegó nada yo digo no descarten Lucena a Brasil por lo que significa el llamarle a Chiqui y preguntarle por ese jugador por lo que significa el momento de Lucena en cerro y en la selección y por lo que apareció con Gustavo Gómez también hoy Lucena tiene una visibilidad que nunca tuvo cuando tiene visibilidad vos te das cuenta de lo bueno que es Lucena Lucena es un jugador para Brasil Villasanti sí está en la edad Villasanti tiene la edad pero Lucena ya está en el medio yo creo que están yo no digo que se va a ir pero de que de que yo soy le trabajo a Lucena y ofrezco en Brasil para el Carrascal nuestro sería Lucena para aquellos que por ahí digo en la gran escena internacional por ahí no suena mucho pero claro no tiene visibilidad pero convengamos que sacarle Lucena a cerro lo que quiere decir es el más importante claro en el último año de libertad y en estos años de cerro ha tenido un muy buen rendimiento y Lucena anduvo bien con Juguero después otra vez salió ese campeonato con Juguero Lucena fue fue fundamental pero recuerdo que ese último semestre de libertad también jugó en un buen nivel 2019 la apertura 2019 apertura de Copa Libertadores y después para clausura va a cerro a mí me parece que están un gran y no es descabellada la posición de Jota porque los clubes brasileños están transfiriendo mucho a Europa mira este título Fluminense ultrapasa 380 millones de reales con la venta de de su joya en 10 años dice no pero ellos Nico venden pibes de 15 16 años si por eso entre ellos este chico que juega muy bien a quien lo vimos y que nos decían que va a ir recién al fin de año entre paréntesis lo que he preguntado a Jota si es una posible venta de Beto Espínola lo de Alan Benítez 27 años y creo que nunca se afianzó como titular en ningún equipo en libertad jugó varios partidos pero yo creo que no era el titular titular el Alan Benítez con Jubero cuando salió campeón para mí que sí con Jubero campeón en libertad Vareiro por derecha era un momento era Benítez Vareiro esos fueron sus mejores 6 meses apertura 2017 de lo que recuerdo así rápidamente mira que tuvo la selección y todo él fue convocado a la selección él anduvo bien un buen tiempo pero tuvo mucha regularidad en ese equipo y creo que termina siendo una de las figuras de ese libertad campeón 2017 apertura 2017 con Jubero después me parece que entre sí y después tuvo el problema con la dirigencia sí también y después viene a Olimpia que no se terminó de afianzar nunca y yo creo que si va como titular titular a Cerro sería una apuesta demasiado grande yo insisto lo de Alan no pasa por su rendimiento personal él no virilló en Olimpia por X motivo de no de no acertarle en el momento justo pero él siempre tuvo un buen rendimiento vamos a decir de lo que es el estándar después acuérdate que con Gorocito lo entró con el pie izquierdo no sé por qué un día le metió le sacó se enojó le metió le sacó y en la época de Sergio Orteman lo mismo que pasa con Alan pasa con Otálvaro o sea el lateral derecho que va al ataque es el criticado cuando no se gana y cuando se gana es el aplaudido pero más allá de eso que vos decís Jota tampoco flaqueó el rendimiento de Otálvaro para decir esta es la gran oportunidad de Alan del mismo de la Cruz de la Cruz nos volvíamos todos locos como Juan Guaraní se fue la Olimpia compró 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 como uno va ahí en una casa de remate compró y no jugaron aquellos futbolistas que estaban haciendo pero muy buena campaña en sus clubes se superponieron se superpusieron se superpusieron ¿quién era Álvaro el terereo mate no sé qué estaba tomando Alan que era una pita que iba a ir a cerro y subió el texto en rojo y azul y ahí Olimpia salió disparado y se fue y le buscó a Alan no es porque es mal jugador que se va a Olimpia no 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 yo siempre siempre en los partidos yo siempre dije Alan corría metía estaba bien ahora lo que no estuvo fue en el juego lindo en la última decisión para decir anduvo bien en el real distinto no tampoco anduvo bien pero fue regular y la regularidad de un lateral derecho para brillar depende muchas veces del equilibrio de tu equipo también y Olimpia encontró el equilibrio en la última parte de Ortemán pero la última decisión también Jota Alan Menítez es cierto corría subía bien marcaba bien pero siempre decidía mal en ataque el Beto hizo un partidazo contra Bolivia decidió bien siempre en ataque no Otálvaro hizo un partidazo en varios partidos decidió bien siempre en ataque y normalmente tenés un 70-30 60-40 el margen de error el margen de error siempre obviamente a favor de lo negativo o sea nunca haces un partido 100% yo sé que al hincha no le interesa claro pero el lateral ofensivo que tiene buen pie no tiene el trabajo físico eso porque no existe capaz podríamos decir que Chiqui Arce fue el único porque Chiqui Arce era el primero físicamente en todos los planteles donde estuvo y tenía la pegada que tenía después vamos a otro lateral derecho de ese estilo y Sassi en un momento importante de su carrera fue casi no tiene el pie técnicamente claro el que tiene el pie no tiene el recorrido físico y el lateral tanto derecho como izquierdo es el trabajo más importante hoy en el fútbol y el trabajo más difícil es el único puesto que tenés el recorrido largo y sin cobertura pero Bonet no terminaba no tenía la pegada Bonet era sencillo Bonet era el jugador más inteligente de su época Bonet hacía todo todo fácil tocaba por el medio y salía por afuera y te daba la pelota ahí en el momento que tenía que dar fácil no le adivinaban nunca claro él no tenía la pegada perfecta para meter o el pase genial entre líneas pero era una opción siempre él hacía lo que había que hacer era un jugador de lectura de juego a mí me queda la sensación de que faltó sacarle mejor provecho también a Alam verá que tiene más potencial de lo que ya nos mostró hasta ahora cuando hay gol de Gales ¿y qué más en Cerro Álvaro? el claro reflejo de que o Villa Santi o Lucena se pueden ir es que Francisco Barça y la dirigencia esté buscando dos mediocampistas uno Rafael Carrascal y el otro Fernández Edrez entonces puede que uno de los dos se vaya lo de Fariña el futbolista sigue negociando con su representante y Cerro Porteño números saber si es que puede retornar a la azulgrana tiene contrato por un año y medio más así que veremos si termina volviendo a Cerro Porteño el futbolista argentino paraguayo y verlo de Alaménites si se termina concretando uno un dirigente de Cerro me dijo en la semana a modo de título nomás lo que está diciendo Álvaro que es real lo estamos evaluando ¿a quién? ¿a quién? y a Fariña a mi me gusta a si viene o no viene es una decisión por gusto que necesita evaluación porque es un buen jugador pero tuvo un momento complicado y ese momento complicado todavía sigue nadie sale de esa situación de un día para el otro ahora lo que sí es que él está en el momento de dar ese paso para definitivamente salir de esa situación está en un gran momento y es un momento de un sostén importante o sea que es un riesgo pero a mí me a mí me parece que son de esas oportunidades que hay que dar porque aparte de que le vas a sostener es un jugador que estando bien es distinto no hay 30 años tienes otra sí y sí pero no es presupuestario pues esos son de los jugadores que hoy por su edad no va a pasar el presupuesto pero sería arriesgarse no sé por el tema que tuvo el tema psicológico no sabes cómo puede reaccionar pero esas evaluaciones te dan la evaluación en médica y su nivel de cómo está es lo que hace que ya se piense que se puede por eso es continuar nomás sino que como dicen los entrenadores hay jugadores al que le tiene que mandar al la diablo y hay otro a la que te den necesidad y dale fuerza fuerza y te da la vuelta y manda a la china hacia el banco porque tenés que saber cómo tratarlo nomás cerramos lo de cerro Álvaro me dijeron Nico que con la salida de Sergio Vareiro y Ronaldo Martínez había una posibilidad de que se busque un delantero también había escuchado el nombre de Cristian Colmán contacté con José Mansur presidente de Godoy Cruz y me manifestó que tiene seis meses más de contrato con el equipo argentino y que por ahora va a continuar en la liga argentina Cristian Colmán ahí tengo una última Nico de quién viene detrás porque el chico Vadilla que tanto habíamos hablado de él está préstamo está en el caballero de Juan Mallorquín Héctor y Elías se fue a Brasil que era otro de los chicos que venía ahí apuntando Elías Abasco 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 y se fue Ronaldo se fue Vareiro si no viene nadie ¿quién queda ahí? Fernando se va a se fue a un Florentino y está Fernando Romero Robert Morales Mauro Oselli y de los chicos hay que ver bueno lo dejamos ahí Álvaro abrazo grande bueno ahí está entonces todas las novedades de Cerro Porteño en un ratito vamos a hablar de Olimpia para Cerránico lo de Fariña su último partido fue el 26 de octubre del 2019 hace un buen tiempo clausura había entrado contra River también en la última parte del partido uno de los últimos cambios de Russo pero el cerrista lo recuerda más por aquel partido contra Atlántida en Copa Paraguay está ganando Gales 1 a 0 Aaron Ramsey el fantástico delantero de la Juve marcó el gol bajó de pecho y colocó de derecha así que 1 a 0 está el partido ante Turquía es el partido uno de los tantos que se juegan hoy a primera hora ya se disputó el partido en donde Rusia le ganó a Finlandia 1 a 0 marcó un lindo gol Finlandia y fueron al VAR y en 20 segundos definieron la posición adelantada ni siquiera nos dimos cuenta mientras veíamos la repetición de los goles ya apareció el arvino con el brazo arriba dijo upside y después marcó Minanchuk para Rusia un golazo de zurda colocando allá en el ángulo se iba la pelota y voló el arquero que hizo más espectacular todavía el gol de Rusia no veo otra cosa que no sea fútbol si veo tenis tenis vi todo ayer viste un programa de animales ayer vi un programa de animales porque me puso nervioso un amigo en común que tenemos la televisión y puse los animales con mi perrito y los grandes felinos hablando de grandes felinos Ariel y Frank como le va señor gusto saludarlo buenas tardes hola Nico como te va como tal saludo para todos los compañeros y para la audiencia como anda Ariel bien señor gracias a Dios todo muy bien que bueno aquí estamos con cabo de vila si por supuesto lo estoy escuchando atentamente a todos los compañeros también a Ignacio Catalino ahí está Ariel Francisco te saludo Ariel Francisco en el colegio no te decían Francisco a mi no no a Ariel Francisco Ariel siempre y Catalino no te decían no a mi si pero obviamente para atentarme porque es feo yo tenía un compañero en el colegio le llamamos Roberto nosotros conocemos Roberto toda la vida pero en su caso le dicen Dani claro Roberto Daniel pero y después no después ya me gustaba por Catalino Rivarola del 98 y Catalino Pessoa también Mariano Catalino Pessoa bueno el equipo de Olimpia está para ir a la Perla del Sur decíamos Ariel ¿no? es así es así ya en estos momentos está saliendo el plantel de Olimpia ya rumbo a Encarnación son 10 días de trabajo que van a estar realizando ahí en el Sur ya con los refuerzos plenamente definidos y es una tranquilidad también para el cuerpo técnico ya contar con plantel completo para las actividades más fuertes ya van a desarrollar en el Sur se cierra con los dos refuerzos con los dos defensores se cierra con los tres en el diánico Víctor Salazar Agustín Ale y Tobías Penayo el lateral izquierdo con ellos tres recordando la vuelta de Fernando Cardoso y también de Alan Vargas así que cinco en total ya para contar con este segundo semestre obviamente pensando en los libertadores y también ya en el torneo Closura Castellano es el lateral izquierdo Castellano el de River ¿verdad? todavía es Castellano ¿le gustó mucho a Jota en un par de partidos que hicimos justo Jota por la potencia por su característica es muy buen jugador después ahí eso se sostiene aquí el partido que marcó un gol ¿verdad? Cancha de Cerro con Cerro creo que fue pero se la anuló ¿verdad? se la anuló pero hizo cuatro o cinco partidos tres a cero claro le dedicó a la abuela el último partido Mario Jara pero sus características son muy buenas pero eso se sostiene con con un montón de cosas ¿verdad? y eso es lo que no pudo hacer Conchito porque Conchito casi no jugó a mí me tocó hacer algunos partidos entre la sudamericana y los últimos de River en el torneo local ¿quién era el lateral de Chito? Montiel Carlos Montiel Carlos Montiel claro porque él lo utilizaba Saldívar por derecha Saldívar a la derecha y Gustavo Jiménez como uno de los centrales sí pero es un jugador con mucho potencial ojalá de ese paso así como dio Ramón Sosa son esas apuestas ¿y vos crees que ya todos van a estar para el viaje Ariel? Sí, ya todos ya están todos aguardando en estos momentos en realidad se produce el almuerzo y yo creo que en 10 a 15 minutos más ya van a emprender viaje a Encarnación quiero preguntar por el hijo de Tigre por Sebastián Quintana sí Roberto Paredes una cosa de esas tiró es que tiene el temperamento y el juego de Quintana dijo el parecido el animal Quintana es entretenido pero él mencionaba que es de los que raspa pero con más técnicas y lo que necesita el fútbol de hoy pero es así posicional sí es buen jugador ojalá de en ese paso porque tienen esa presión de que se habla ahora de él hay 4 o 5 chicos más en el plantel que a lo mejor pasan desapercibidos porque se va a hablar mucho del hijo de Víctor Quintana pero un jugador que en la inferior andaba muy bien sí y de eso justamente es la idea del cuerpo técnico también de la directiva de ya potenciar a los juveniles tener más minutos y va a ser demasiado importante yo no sé si ya se confirmó o no el torneo de la Copa Paraguay no sé si se juega sí pero no en fecha se dijo que se iba a jugar ayer Guaraní en su gasetilla de prensa mencionaba que Guaraní tendrá dos torneos en el segundo semestre y dijo el torneo de clausura y la Copa Paraguay yo creo que sí se confirmó pero no en fecha yo le había preguntado al doctor Montero y él dice y nos dijeron que sí pero no sabemos nada sí pero Michel nos había dicho que sí ¿puedo hablar con Michel Víctor? porque la idea del cuerpo técnico reitero y de la comisión es justamente eso darle ya mayor rodaje minutos a los juveniles para que puedan tener ya experiencia ya mirando en la temporada dos mil veintidós y también ¿por qué no? el que se pueda destacar tener una una salida importante ¿verdad? porque también de rojo se está pensando y bastante en el aspecto económico porque Olímpia no está pasando por un buen momento económicamente y es por eso de que también la necesidad de poder vender jugadores de transferencia acá se enojan los guasaperos justamente sobre ese tema ¿se respeta el proceso que plantea Brunote? pregunta ¿el Olímpia sin ganar un torneo? él no aguanta un año el técnico se va en cinco fechas dice el 541 el 346 dice Brunote habla de recorte pero sigue trayendo y dice paquete no creo que que sean paquete pero son jugadores con un costo bajo claro eso sí pueden ser paquetes eso no sabemos pero de última es un paquete bueno listo no te costó tanto es un paquete barato esa es la definición más simple y más popular sí de Salazar ha hablado muy bien ahora habrá que ver lo de Ale sí o lo de Ale entonces 10 días en encarnación sí 10 días los trabajos en encarnación y también ya los amistosos confirmados dos ante nacional eso ya acá ¿verdad? sería acá sería acá ya en la capital en el caso de que le toquen algún jugador al plantel porque los técnicos cuando arma no quiema que se le toque nada ¿hay alguna posibilidad porque todo es traer y los que se van es recorte de presupuesto ¿hay alguna posibilidad que se vaya alguien que pueda dejar dinero alguna venta algún préstamo alguien que es buscado y pueda salir del plantel? hubo sondeos otras hubo sondeos por tres específicamente el caso de Hugo Quintana de Brian Ojeda y también de El Pollo pero nada más que eso yo también he averiguado y me decían que después más que nada sondeos algunas que otras consultas no nada concreto y que si hay hay algo importante sí lo van a vender pero por ahora no hay nada Ariel y Roque ya está ¿no? sí ya está por la lesión que tuvo antes de terminar el semestre ya está bueno y qué más mi querido Ariel nada más señor ya voy a hablar entonces el viaje rumbo al sur las listas de lo que van a integrar dicha dicha comitiva y y ahora también los trabajos seguramente sin mayores novedades seguramente eso lo va a esperar la comisión el cuerpo técnico y el amistoso si es que también se confirman se confirman en dicha ya en encarnación no te anotaste ¿verdad? ¿para? ¿y para ir a encarnación? no todavía pero vamos a ver ¿sí? mira vos claro qué lindo sería depende del viático obviamente Ariel un abrazo grande lo dejamos ahí hasta la próxima hasta la próxima menos mal no está el jefe bueno vamos a ir a otra pausa Nico señor metió Ramsey para Gales este es el que mete y muere de un famoso no ¿sí verdad? sí pero en su club no en la selección eso no sabemos ahora vamos a ver hasta que termine el día hay que estar expectantes al pero atender el pase mira Jota el pase pero él pica pero él pica y se mete entre los centrales sí un golazo realmente es como para repetir varias veces y Gareth Bale el que le hace el pase no el que hace el pase es Ramsey ¿verdad Jota? y sí es cierto Gareth Bale Gareth Bale pone el pie pero el otro el que pone el pase Ramsey bueno espectacular vamos a ir a la pausa y ya volvemos en un ratito Cristian ¿sí? Unión Fútbol Club dejando todo en la cancha tener la app de Itaú PI significa salir a correr y no tener que llevar la billetera con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos descarga la app de Itaú PI y hace tu vida más práctica si estás vos está Itaú Mocas y mosquitos arañas y cucarachas hasta las cranes podemos tener con este clima con Matiris mata todo evita que tu casa sea un aeropuerto y dale mañas úsalo en todas sus presentaciones es súper efectivo fulminante más rápido que chisme de barrio Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos voladores y rastreros y aparte te cuida del dengue el que sabe sabe Matiris efecto superior contra insectos cuando el asado nos llame choris no pueden faltar viena picante o morcilla napolitano es genial los choris son siempre de shorty pero que buenos que están choris queso solo shorty el único original embutidos shorty que buenos que están encontrados en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país calidad de la cooperativa shorty ser tupi 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 tiene el mejor local ven y al mundo tupi 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 por precio y mayor variedad ven y al mundo tupi 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 mejor servicio y garantía en tupi lo encontrará tupi 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 Sudamericano, la Colmebol Copa América hará vibrar el continente. Aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas. Cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes para que la pelota no pare. Con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios, los goles se celebran en doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Colmebol Copa América, Vibra el Continente. Sabrosos quesos cremosos, cheddar ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. ¿Qué hace? Otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Vuelve la Feria LG a tu PIS desde el miércoles 9 al domingo 13 de junio. Encontrarás descuentos en los productos más premium para que equipes todo en tu hogar. Televisores para alentar a la selección, lavarropas, heladeras, equipo de sonido y mucho más. Aprovecha estos cinco días de los mejores precios y lleva la mejor tecnología a tu casa de la mano de LG. Te esperamos en nuestro showroom. Es hora de venir a Boyan y esquina músicos del Chaco. Tomando todas las medidas sanitarias de lunes a sábados de siete treinta a dieciocho horas. Escribinos en nuestras redes sociales donde encontrarás a todas las promociones o llamarnos al cero veintiuno quinientos sesenta y nueve nueve mil. También podés realizar tus compras desde nuestro sitio web triple W punto Tupi punto com punto pay diega a las veinticuatro horas solo con un clic y retira tu producto en el día. Dos horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona pick up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. Elige Tupi. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado, o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina, es mucho más fácil con citrón detergente lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre, y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al doscientos diecinueve cero doscientos diecinueve, o en triple W punto Rieder punto net punto pay diega. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre, y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología, buen precio? Claro que sí, la de Gili. Con sus modelos GX3, la Ingram GS, y la Ingram X7 Sports. Gili representa y distribuye automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, precio pequitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Ayerba mate compuesta, arcoiris, viene con tres presentaciones, venta boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, no, coco y cedrón, capi, hierba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Escuchan, es la fiesta en la Condebol, Copa América, que hace vibrar al continente. Este año, la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos, y asistentes que mantienen todos de los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa, con la misma pasión por hacer bien las cosas, con Metbol, Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Interactúa con los jugadores de Unión FC, enviando tus mensajes o audios al WhatsApp cero nueve ocho seis ocho cientos cero ochenta y seis, Unión FC, somos tu equipo. Trece con cuatro minutos, seguimos aquí en la R ochocientos, continúa el partido con triunfo de Gales por un tanto contra cero, más tarde van a jugar Italia-Suiza a cabo. Sí. Lindo partido. A las quince. A las quince. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver a los goladores italianos que siguen marcando goles también en el conjunto Tano. Ahí está, el amigo suyo va a estar en los relatos. Nico. ¿Quién? Nuestro director deportivo. Sí. Ah, con razón que ya se está conganchando. Con un amigo. Con otro. Ah, ¿sí? Claro, ¿qué dices? Con un amigo. Ah, sí, 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 con otro amigo. No. Se hundió la promo, no me ha dicho. Sí. Sí. Todavía no vi. No. Bueno. Y en Brasil continúa hoy la Serie A. Muy buenos partidos. Habíamos dicho en su momento que no se iba a interrumpir eh ninguno de los campeonatos brasileños por lo de la Copa América y hoy tenemos una cantidad de partidos. Inter juega con Atlético Mineiro, por ejemplo, un partidazo. San Paulo con Chapecoense, Corinthians con el Red Bull baragantino. ¿De dónde es ese Nico, perdón? ¿Cuál? El Red Bull, ya me interesa, ese tenemos que ver su estructura. Si se llama así es porque debe tener una estructura ya. Sí, sí, porque tiene el la marca, el símbolo empresarial. ¿De dónde es? Está clasificado a los octavos de final de la Sudamericana. De la Sudamericana, por ejemplo. Juventus juega con Palmeiras, Atlético juega con Flamengo. Pero este partido se postergó. ¿Por qué se postergó este partido? Porque hoy por la Copa Brasil, Flamengo juega con Corintia. Ah, entonces. Por calendario. Sí, 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 por calendario. ¿Está Víctor? ¿No? Ah, bueno, pensé que íbamos a confirmar lo que estaba señalando Cabo de Vila. Más de contrato, según la información que publica la cuenta del club. El club decía en su cuenta oficial en Twitter que vuelve, o sea, sí, vuelve al club de sus amores. Porque hizo ahí las escuelas de fútbol. Llegó, creo que a la sub-14, por ahí la formativa, y después ya no tuvo oportunidad. Y fue a General Día. Y tuvo que ir a General Día. Ahí surgió. Ahí surgió. Sí, él siempre fue convocado en la selección sub-20, era capitán Pablo Mesa. Braganza Paulista. Es el nombre de la ciudad ubicada en el estado de San Paulo. Ah, San Paulo. Hablamos de la sede del Bragantino. Fue fundado el 8 de enero de 1928, y actualmente juega en la Serie A del fútbol brasileño, y entiendo que por una cuestión comercial, lleva ese nombre de Red Bull Bragantino. Así mismo. Vamos a buscar cómo se maneja. En, ya que estamos mezclando todo, Fede, en la intermedia, ¿no? ¿Cambios de técnicos? Sí. Lo cambiaron a Carlos Humberto Paredes, ya no es técnico de pues se hace doble avenida. Tienen que cambiar las reglas. Verá, no puede salir la gente y vos salís, la criatura no está jugando ahí en la vereda, porque ya no es el mismo, es otro peligro, es otra... Todo tiene que ir cambiando con la evolución. Y creo que este año es peor por la locura de ascender. Bueno, la intermedia tiene evolución. Y el premio de la Sudamericana. Por eso, a eso voy. Juan Pablo Pompido, ¿cómo le va, señor? Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto para mí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien acá. Recién terminamos de almorzar en la concentración ya, la hora de descansar y el turno de la tarde. Y a ver un poco cuáles son sus sensaciones después de los primeros días de trabajo, con miras al torneo clausura, qué es lo que ya vio hasta ahora, ¿qué nos puede contar? Buenas sensaciones, muy positivas, mucha predisposición de parte de los jugadores a la forma de entrenar que tenemos nosotros como cuerpo técnico, contentos por la llegada de jugadores rápidos, que se puedan acoplar rápido en el grupo. Así que, días muy positivos desde el inicio de la semana pasada hoy. Y van a llegar más aún, de acuerdo a las informaciones que estamos teniendo. La idea es terminar de cerrar el plantel en estas dos semanas, y bueno, y faltarían algunas situaciones para cerrarlo que se irán resolviendo en estos días. Víctor Ayala es uno de ellos. No acostumbro a dar nombres cuando no son jugadores que tengo entrenando. Así que hay varios nombres que se están analizando, pero no me gusta dar nombres. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda. ¿Cómo está? Bien, profe. El plantel que encontró seguramente para venir hizo una evaluación sobre el plantel y Sol está en una situación de muchos cambios y ojalá ahora no sigan ese camino, que se sostenga un proyecto. Pero esos cambios no solamente vienen con entrenadores, sino también de muchos jugadores dentro del plantel. Va a cambiar mucho, llegaron ya muchos jugadores, van a seguir llegando muchos jugadores. ¿Qué estilo de juego es lo que está buscando para este Sol de América por los jugadores que van a venir? Sí, hubo un recambio grande de plantel, se fueron muchos jugadores y obviamente para suplir esos jugadores que salieron, vinieron otros tantos. Después se quedó una base importante del plantel que estaba y trataremos de acoplarlo de la mejor manera. La idea es tratar de ser un equipo duro. Sabemos que la situación que vamos a jugar, cada punto es importante, así que trataremos de plantear los partidos con orden, con agresividad, con intensidad y tratando de ser equilibrados y de tener un ataque constante. Profe, todos los entrenadores necesitan resultados y me parece que en el lugar que a usted le toca llegar más todavía por la situación y el cambio que normalmente hay en Sol. Y también necesitan la frescura de las inferiores y Sol de América históricamente sacó muchos jugadores importantes y últimamente no tiene jugadores importantes en el plantel en los últimos campeonatos que vienen de las inferiores. Están ahí en el grupo algunos, pero no son importantes. ¿Cómo se maneja ese proyecto de mezclar con inferiores o van a venir todos jugadores de solución para este semestre? Mirá, estamos en una etapa mundial que la pandemia esta hizo que los chicos de formativa se pierdan prácticamente un año, un año y medio de participar y de entrenar y de jugar. Entonces va a ser un semestre donde se va a readaptar todo el tema formativa seguramente, no solo en Sol, sino en todos los clubes y en todos los países, porque por ejemplo en Argentina tampoco han entrenado durante el último año. Va a ser un semestre de readaptación de las divisiones formativas. No creo que sea un semestre donde se vea mucha participación de chicos de formativas en los planteles, salvo los que ya estaban desde antes. Así que eso lo vamos a ir viendo, conociendo cómo trabaja Sol y ir viéndolo. Pero es un semestre en el cual estamos enfocados a lo más importante que es el objetivo de alejar a Sol de los puestos que está. ¿Se siente una presión especial por el hecho de llegar al fútbol paraguayo, conocer un mercado nuevo y tener esa responsabilidad de pelear por la permanencia en 18 partidos? No, ya conozco, ya he trabajado acá en el 2014 en Olimpia dentro del cuerpo técnico. Uno ve el fútbol paraguayo y lo sigue desde el 2002, que fue el año donde mi viejo logró el campeonato de la Copa Libertador. Entonces la relación con el país y con el fútbol paraguayo es continua porque lo seguimos mucho desde allá. Y obviamente que es un trabajo lindo el que tenemos, pero también va de la mano con conseguir objetivos. Entonces trataremos de conseguir el objetivo que vos planteaste, de alejar a Sol de los puestos que está. Y eso es fecha a fecha, es final a final y punto a punto. Así que nos planteamos mucho el día a día, no vemos el final. Vamos a ir partido a partido, semana a semana, día a día, y a partir de ahí ver para lo que estamos. Cuando se juegan estos partidos que se vienen, partidos que definirán la continuidad de Sol o no en la primera división, ¿es mejor salir a atacar siempre, resguardarse, ordenarse bien atrás? ¿Cómo ve usted ese aspecto? Mirá, yo he tenido la experiencia de patronato de Paraná, que estaba en una situación similar y la de Alvarado también de Mar del Plata, que era la primera vez en la historia que jugaba en la segunda categoría de Argentina. Y uno trata de acoplarse a la materia prima que tiene y también a la estrategia según el partido que va a enfrentar. Entonces eso lo iremos viendo una vez que esté finalizado el armado del plantel, perdón, y después irá partido a partido. Hay partidos donde lo mejor para el equipo va a ser presionar alto y hay partidos donde lo mejor para el equipo va a ser esperar en mitad de cancha. Eso lo iremos evaluando semana a semana. Profe, nosotros muchas veces vienen, o sea, acá vienen muchos entrenadores extranjeros y la mayoría tiene una visión antes de empezar, estando ya acá, y cuando se van tienen otra visión de nuestro fútbol. Por ahí usted está acostumbrado a torneos con muchos equipos, ¿verdad? En la primera división de Argentina hay muchos equipos, en la B de Argentina hay muchos equipos, y de repente a algunos se les espera y a la gran mayoría les salía a jugar. Pero acá en Paraguay tenemos 10 nomás y hay 3, 4 equipos a los que te pueden salir a jugar. Después el resto esperan, casi todos los, en todos los, por la diferencia de presupuesto y de planteles. ¿Cuál es la evaluación que tiene hoy de nuestro fútbol? ¿Qué piensan? Porque es un torneo distinto, somos pocos. Es un torneo distinto a los que están acostumbrados. Es distinto en cuanto a cantidad de equipos, pero la paridad que hay entre partido y partido también lo hace interesante. Creo que por ahí, como vos marcás, hay cuatro equipos que por ahí por presupuesto inicialmente pueden proponer otra cosa, pero después, mientras se van jugando los partidos, se empareja todo. Yo lo veo un torneo parejo, un torneo que si armás un buen equipo, un equipo duro, podés pelearle a cualquiera a los 90 minutos. Esa es la forma que lo veo yo y lo vengo viendo al torneo acá. Por ahí ahora justo quedó con 10 equipos, sé que el año que viene ya van a volver a 12. Así que se lo ve parejo desde afuera y en lo que uno lo puede haber ido siguiendo, se lo ve un torneo muy parejo. Pero el juego para una situación, para la institución de Sol de América, plantel más situación de lo que significa institucionalmente Sol, ¿es para tenencia de balón o es para ser un poco más cerrado y directo? ¿Cuál es la evaluación? Le cuento una experiencia y hoy puedo nombrarlo. El Loco Abreu cuando venía Sol tuvimos la posibilidad de charlar con él y dijo, acá hay espacio por delante de los centrales. Yo puedo jugar. Y la verdad que en el fútbol paraguayo donde menos hay lugares por delante de los centrales y le costó jugar. Y después cuando se fue, reconoció eso. Pero de afuera cuando él vio, tuvo otra lectura. Por eso le digo, ¿qué piensa de que se puede hacer en el fútbol paraguayo? ¿Un fútbol de más tenencia de balón o un fútbol más cerrado? No, uno tiene una idea clara que son las transiciones y demás. Después, yo soy un convencido, por lo menos creo, que el fútbol y los partidos tienen momentos. Hay momentos donde vamos a dominar, hay momentos donde por ahí vamos a pasar a ser dominados y hay momentos donde va a ser de transiciones. Nosotros tenemos que saber manejar las tres facetas. Siempre uno va a entrar a proponer una y la idea que uno quiera y que la materia prima de los jugadores que tengamos se adapte. Después hay momentos del partido donde esa idea va a ir mutando según lo que vaya pasando y tenemos que saber manejar toda esa faceta que tiene en un partido. Por ahí, la gran diferencia que tiene el fútbol sudamericano con el de Europa es que los partidos son muy cambiantes y no solamente un equipo domina los 90 minutos. En Europa por ahí vos ves tres, cuatro equipos que sabés que los 90 minutos van a dominar. Acá no, acá un rato te domino, un rato me dominás y un rato nos intercambiamos la pelota. Entonces, tenemos que trabajar mucho en saber superar las tres instancias de esas que tiene el juego. Finalmente, profe, para matizar un poquito y agradecerle su atención. ¿Cómo anda el profe Neri? ¿Es un material de consulta también para usted o él dice no, vete vos, te va por delante, hace lo que quiera? ¿Cómo es con usted? No, la verdad que siempre me dejó, siempre me dejó aprender solo. De hecho, yo dirijo de los 20 años y recién él me llevó a trabajar con él cuando yo tenía 29. Dejó que 9 años trabaje en las ligas regionales, en los torneos federales, que trabaje en inferiores, que aprenda el camino, que haga prueba y error porque el fútbol es prueba y error. Y recién después ahí me llevó a trabajar con él. La verdad que acompaña, pero no se mete en ninguna decisión ni en ningún consejo porque él sabe bien que para decidir cosas hay que estar en el día a día. Y de afuera es difícil saber cómo son las situaciones de adentro. Entonces, acompaña, sí, de hecho hablo todos los días por cuestiones de que también él tiene mucha relación con la ciudad. Entonces, aprovecha que yo estoy acá para crear algunos trámites. Él viene muy seguido acá. Viene 5 o 6 veces por año desde el 2002. Así que estamos en contacto constante. ¿Le tocó dirigir paraguayos en Argentina? Mira, a Unión de Santa Fe lo tuve a Diego Godoy, que me reencuentro ahora acá en el plantel de Sol. Y en Patronato de Paraná lo llevé a Blas Cáceres y al Pirú Contreras. Y también lo tuve a Rolando García de Reno. Ah, también. Profe, ¿qué ve de los jugadores paraguayos en el extranjero y de los jugadores argentinos en Paraguay? O sea, ¿por qué llegan jugadores que juegan en ligas menores en Argentina y acá terminan siendo figuras muchos de ellos? ¿Y por qué en Argentina cuesta que vayan muchos paraguayos y se hagan figuras hasta inclusive en el Nacional B? ¿Cuál es la diferencia estructural de torneo? ¿Por qué no al jugador? No sé si es una diferencia de país. Yo trato de analizar el jugador y no la nacionalidad en la que el jugador es. Vos decís por ahí que vienen acá de ligas menores y se destacan. Pero en Argentina también pasa. Mira, está el ejemplo ahora de Copetti, el de Racing. Copetti hace seis meses atrás jugaba en Nacional B. Y fue a Racing y se destacó. Me parece que va más por una característica de jugadores que por nacionalidad. Ha habido jugadores en Paraguay. Yo rolo en Unión de Santa Fe. Tuvo dos años excepcionales y me tocó tenerlo en ese momento y después se fue a Lanús. Es un poco acostumbrarse, la adaptación al fútbol. Por ahí es un poquito más rápido en el argentino y de menores espacios. Es un poco la adaptación también que tenga uno. Diego Godoy, en el tiempo que estuvo en Unión y que le tocó estar conmigo, anduvo muy bien. Hizo cinco goles en diez partidos. Depende mucho la situación y lo que el profesional se adapte o no. Lo voy a poner en compromiso ahí, profe. ¿Qué es Diego Godoy? Nosotros desde Cerro lo tenemos como un zurdo talentoso. Fue a Colombia, acá en el fútbol. Todo el equipo fue importante. ¿Pero qué él es tácticamente? Diego, yo lo utilicé en Unión como un volante por izquierda con llegada. Obviamente pidiéndole el esfuerzo táctico de trabajar en lo defensivo, pero con mucha más libertad de su ofensiva. Sí. Profe, gracias por atendernos. Que sea con éxito. Mucha fuerza ahí en Soldamérica y un placer de conversar con usted, ¿sí? Muchísimas gracias. Un placer para mí también. Abrazo enorme. Un abrazo, Juan Pablo Pompidio, entonces el técnico de Soldamérica. Víctor Ayala es uno de los objetivos del director técnico. Vamos a ver si lo liberan de gimnasia para que pueda venir. Vamos a ir a una pausa, debemos dos. Vamos a una pausa a cumplir en... Tramos finales del compromiso, octavo. Pero continúa el triunfo de Gales, uno a cero Turquía. Falló un penal Gareth Bale. Gareth Bale, un penal que él mismo inventó. Hay una pierna ahí cruzada, pero como es jugador del Real Madrid, entonces le cobró el penal ya ahí. Después del arquero... Pensando en Real Madrid. Después del arquero turco casi regala el segundo gol también para el equipo de Gales. Hablando de argentinos desconocidos, Nazareno Bazam, nuevo jugador de... Luque. Mira vos. Luqueño. Entré a ver, no jugó un solo partido en Vélez. Y en el 2020 fue su último partido en el equipo del Aucas. Mira vos. Aucas, Ecuador. ¿Te acordás de David Nazareno Visconti? Vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos. En la U Católica jugaba. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde treinta y cinco dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo. Nosotros te acompañamos. El fútbol no tiene fronteras. Toda la piel usa el corazón. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare. Cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el noventa y nueve por ciento de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América. Vibra al continente. Ahora, desde la app Itaú PY, podés hacer pagos en comercios seleccionados, escandeando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera. Todo lo haces con tu celular. Descarga la app Itaú PY y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por treinta y cinco dólares. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? Treinta y cinco dólares y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorty. Tampoco sin choris de Viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorty, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorty. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorty, qué buenos están. Encontralos en nuestros diecisiete salones y en los mejores puntos de ventas del país. Con la calidad de la cooperativa Chortyxer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Reader Internet, la nueva generación de red. Consultanos al doscientos diecinueve cero doscientos diecinueve o en triple doble punto reader punto net punto pay diga. También en Facebook e Instagram. Reader Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la SUV de Gilly. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Gilly representa y distribuye automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pichupe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosarios. En todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso. Sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La CONMEXBOL Copa América hace vibrar al continente. El torneo que creen grande y juega con pasión, resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano. Para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad, está en la CONMEXBOL Copa América Humberto Paredes. Es increíble. Seis partidos dirigió, decía Fede. Sí, y en Iteño se confirmó en la semana la salida de Tani Estruguay. Dirigió hasta el fin de semana, empataron 0-0 contra Rubio Ñu. Asume Robert Pereira. Iteño, tres técnicos en la temporada. José Arrúa comienza, Tani Estruguay y ahora Robert Pereira. ¿Cuánta fecha? Once. Ahora va a la fecha trece. Trece. Comenzará mañana. Prestige a nuestros enemigos. Aunque sea un pacto de caballeros como se tiene en otros países, hay que hacer. No se puede. Una locura. Van a, en intermedia van a empezar a venir muchos entrenadores extranjeros que ofrecen los empresarios. Se va a llenar porque hoy la intermedia es apetecible. Claro, totalmente. Bueno, nos vamos, señores. Decíamos que la Premier va a comenzar con Manchester United, con Leeds, uno de los partidos. El campeón, el City va a visitar al Tottenham, por ejemplo. Y otro de los partidos, bueno, ya no va a haber choque de paraguayos, así como están las cosas, pero el Newcastle va a jugar con el West Ham United. Guaraní comenzó los trabajos de reacondicionamiento físico. Marcelo González y Navarro fueron las novedades y Fernández Cedrés estuvo presente en el entrenamiento de hoy. La selección paraguaya está trabajando en Alviroga, después viaja con destino a Brasil de vuelta para jugar con Argentina el lunes y ya se queda para completar el calendario de la Copa América. Volvemos mañana ya con el chipi a la cabeza aquí en la R800. Chau. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Ahora, en Localiza, puedes alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde 35 dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, pagar en comercio con tu app Itaú PY es fácil, seguro y además poder elegir la forma de pago que quieras con tu cuenta, con tarjeta de crédito o con tu préstamo preaprobado. Solo tenés que escanear el código QR a la hora de pagar, seguir los pasos y listo. Descarga la app de Itaú PY y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por 35 dólares. Eso no es todo, también podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? 35 dólares y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica de Reader Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.reader.net.peyriega. También en Facebook e Instagram. Reader Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la SUV de Ghibli. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Gili representa y distribuye automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Písupe Quitadol. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año, la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa, con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R-800, amplitud modulada. Por su gestión, por su trabajo, compromiso y honestidad. El veinte, botaniza veinte, en el hecho intendente. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología i-Cockpit 3D, un motor turbo, y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-3799-1000. Oguedita ojo bojina imita bebape ma oñe vacunajanwa COVID-19 contrape. Deñe vacunajanwa, reye registraba en aremo en gebon de datocuera, www.vacunate.gov.pyp. Taja en de celular, tera computadora huibe. An auto cabo vendebe, ejo y meja pewa vacunatorio pe, o monbeuja y chañandebe, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Eñe vacunama que, an nieje yaohasa. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los Lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida, llevándote al lugar donde querés estar. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre. Adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.cincodias.com.py y descubrila. Cinco días. Pasión por los negocios. Siempre vestí héroes. Hoy esos héroes no salen en la tele. Salen a darlo todo. Convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Porque sienten el peso de un país entero en sus hombros. Médicos, maestros, productores, emprendedores. Ustedes. Ustedes son los héroes que admiramos. Hoy nos comprometemos a convertir su esfuerzo en alegría para todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes. Ponete la albirroja. El sueño que nos une. Para cambiar Asunción solo hay que tener coraje. No necesitamos votos sino alguien que trabaje. Ya basta de maquillaje. Al final siempre lo mismo. Nadie compra el espejismo. Cielo, orgullo y patriotismo. Dani Centurión Intendente. Coraje para cambiar Asunción. Vota lista 32. Para cambiar Asunción solo hay que tener coraje. Lista 32. Dani Centurión Intendente. Coraje para cambiar Asunción. Radio La Unión. R800 AM. 15 con 35 de esta siesta. ¿Cómo le va señora? ¿Cómo está señor? Buenas tardes. Bienvenidos a esta propuesta de La Unión. ¿Qué dije yo? Bueno, vamos a besar todo de nuevo Isaac. Tres. Si no hubiese sido vos Alejandro, ya creí más escenas. ¿Joseo qué? ¿Isabra ahí? ¿Así? Lo mismo. Bueno. 13 con 36 en la República del Paraguay. Buenas tardes. ¿Cuánto dijiste? Estaba reando. Señor. Ay, yo di cular de completo. Gracias Cristian. Su culo le hace daño. No, yo no soy el responsable. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola José. ¿Qué tal? ¿Cómo está Carlos? Muy bien. No, pero usted está concentrado con mi computadora y no escuché lo que decía. Sí señor. Está con licencia el señor Javier Panza esta siesta. Junto a José Rojas nos permitimos acompañarles hasta las 15.30. En una siesta con temperatura que llegó a 17 grados. En un principio se hablaba de 15, 16 grados como máxima, pero llegó a 17 la temperatura, esta siesta, y es la temperatura máxima que se va a registrar a lo largo de esta jornada en Asunción y en el área metropolitana. A propósito, a propósito, cielo nublado en la capital del país, tímidamente aparece el sol, pero se esconde muy pronto, 17 grados temperatura ambiente, 17 grados sensación térmica, les cuento que en Ciudad del Este también cielo nublado, 17 grados temperatura ambiente, 17 grados sensación térmica. En Caguazú, cielo mayormente nublado, 17 grados la temperatura ambiente, también 17 grados la sensación térmica. Para mañana, posiblemente vamos a tener un día más frío, porque la mínima para Asunción, 10 grados, la mínima para Ciudad del Este, 11 grados, la mínima para Caguazú, 12 grados, y la máxima estará entre 14 y 15 grados según el informe meteorológico. Bueno, ¿qué pasó de aquella investigación que se hizo en torno a aquellas vacunas desaparecidas en el hospital? ¡Qué buena pregunta! ¿Vos sabés que se acabó eso? ¿Qué hospital era? ¿Calle I, Vigo? Calle I. ¿Verdad? Sí. Uno, son tres casos, son tres casos. Uno de Calle I, el primer caso fue de San Pedro, el segundo fue del presidente Franco con el... O sea, no es la desaparición, pero algunas irregularidades que se plantearon. Y el tercero fue Calle I, con circunstancias diferentes, ¿no? Sí. De Calle I desaparecieron algunas dosis. Sí. De un frasco de 10, algo por el estilo, ¿verdad? El resto de un frasco de 10. ¿Qué pasó con Dayana, la joven que desapareció hace varios meses ya? El año pasado, inclusive, probablemente, ¿verdad? Sí, sí. Voy a buscar un poco algunos datos para actualizar aquello. Nunca se supo nada de ella. Tenemos dos casos recientes, como el caso de Isaura y el caso... ¿Cómo es que se llama? ¿La que encontraron ahora esta semana? Ah, Analia. Analia. Analia... Sí. Analia Rodas. Rodas. Roberto Paredes, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, José. Roberto. Muy buenas tardes para la audiencia también, obviamente. Sí, señor. Sí, señor. Gracias por atendernos, Roberto. Queríamos preguntar, con relación a Liz, tu esposa, ¿recibió la vacuna? Recibió la vacuna. La Sinopharm. Fusil había recomendado la esposa, pero hay un detalle. Yo creo que todas las vacunas son seguras. Estuve escribiendo, les comento, durante la pandemia, una novela sobre el tema de la COVID, el safondo. Pues sistematicé informaciones sobre todo lo que eran los tratamientos en diversos países, en diversas regiones, y sobre la producción de vacunas también. Y me convencieron los científicos que sostienen, coinciden en decir que todas son seguras. Todas. 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 Creo que vale la pena repetir a esta hora del día, Roberto, ¿por qué Liz recurre a una acción judicial? Recuerdo a una acción judicial porque, en realidad, el gobierno no tiene, luego, política de salud y política sanitaria, tampoco, ante esta emergencia. Entonces, ella era parte de un público de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Porque es portadora de una enfermedad que afecta al sistema respiratorio directamente. De hecho, su enfermedad de pompe se llama, casi nadie conoce, los médicos mismos no conocen, está investigando en Europa y en Estados Unidos. Y es una enfermedad que afecta a la musculatura en general y sobre todo el diafragma que posibilita que uno respire. Desde un comienzo, el doctor José Fusilo, jefe de la lucha anticovid, tratante de ella, sugirió que se la vacune en el menor tiempo posible, ¿verdad? No se le dio pelota, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, se tuvo que llegar a recurrir a la justicia para conseguir esto. Y lo peor es que se recurrió en un momento, se tuvo que recurrir a la justicia, digo, para llegar a esto, porque lo peor fue que se recurrió en un mal momento. Y que parece que los jueces están como instruidos para rechazar estos amparos. Y esta jueza quiso rechazar el amparo sin ningún fundamento, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando se constató que era de alto riesgo y todos coincidieron, el médico forense, el doctor José Fusilo, que es jefe de la lucha anticovid, ¿verdad? Ahí ella y una presión mediática que para mí fue lo fundamental, fue la presión de los medios de comunicación. Entonces, ellos dieron una marcha atrás y concedieron. Perdón, ¿cómo dijiste que se llama la enfermedad? Enfermedad de pompe, puedes buscar, Carlos, ahí entra en internet y busca. Enfermedad de pompe que sale es una enfermedad degenerativa, hereditaria, que afecta la musculatura de las extremidades primero y después la musculatura pulmonar. O sea, el diafragma y todos los músculos accesorios, ¿verdad? Entiendo. Y por así ya te mata, ¿no? Y esa enfermedad tiene un tratamiento que se llama enzima de reemplazo. Y se hace cada dos semanas que le aplican la enzima que la persona ya dejó de producir, ¿sí? Entonces, es de alto riesgo, sobre todo en los días en que va para la aplicación de la enzima, porque tiene que ir al hospital de clínicas donde se mueve un mundo de gente y uno se expone a contagiarse de cualquier cosa. Y ahí es que vino la recomendación de su vacunación en el tiempo menor posible, decía José Fusito. Entiendo. La recomendación es médica, ¿no? Es una cuestión que quien más quien menos quiere también la vacuna, pero más allá de la necesidad que uno tiene la vacuna, acá había una recomendación médica y hasta urgente, Roberto. Claro, la recomendación médica y era urgente porque se trataba de una persona de altísima vulnerabilidad. Como hay otros sectores, Carlos y José, que son, padecen de condiciones de alta vulnerabilidad, como los diabéticos, por ejemplo. Si a un diabético le toma COVID, es 90-10, es su posibilidad, en contra. O sea, no hay esa política, no hay una política de salud en el país. Una cosa lamentable es lo que se hizo. Y eso que sobraba dinero para comprar vacunas, porque ni 100 millones de dólares se hubiese gastado en comprar vacunas para todos los paraguayos, no solo para los que están en estados de vulnerabilidad. Hasta lo que se compró no se pudo traer. Pero no se compró, Carlos. Escuchame una cosa. COVAX le reclamó al Paraguay y se dio una seña. Una cosa vergonzosa fue. Te puedo enviar la fotocopia del documento. Reclamaron 34 millones de dólares ellos. Manden la plata y le mandamos la vacuna. Esa fue la compra más grande. Claro, lo que se hizo fue una entrega. Una seña, una entrega, una seña. Sí, señor. Sí, señor. Pero después compraron Sputnik un millón de dos y no vino nada. O muy poco. También, tampoco. Ahí no enseñaron. No pagaron, dice. ¿Pagaron el ciento por ciento? No, no, no. No, mentira. No pagaron nada. Entraron en una lista de espera porque pidieron descuento. Cuando en realidad si te pedían nueve casos, lo que hubiese dicho. Y si te doy doce no me da el doble de cantidad. No sé. Esta fue una situación en que está en riego la vida de millones de paraguayos. Y la idea lo hubiera sido gastar el dinero que existía y asegurarle acá en los paraguayos su vacuna. Y salía bajo el aplauso y zapateo de toda la población. Ahora el presidente y sus colaboradores son escrachados en todas partes porque han manejado de una manera pésima. Esta es la verdad, lamentablemente. Estoy leyendo también que se publica por lo menos esto, que personas de 18 a 49 años y con enfermedades de base se vacunarían recién desde julio. Ese es un error grave. Porque las personas con enfermedades de base deberían de ser vacunadas ya. Urgente. No se puede dejar. Y este tipo de cosas, les digo a ambos, se le dijo a Mazolén ya en su momento, pero mil veces, ¿verdad? Se le llevó propuestas, se hizo contacto con la embajada rusa en octubre. Y ellos estaban de acuerdo con que vayan empresarios farmacéuticos paraguayos, médicos y químicos, para ver la posibilidad de que Paraguay se convierta en país productor de la Sputnik para la región. O sea, un negocio redondo para el país. Eran puestos de trabajo, circulación de dinero, ese tipo de cosas. Todo eso se perdió porque Mazolén no le dio ni la hora al grupo que se fue. Te doy los nombres. Jorge Queré y Estuvo ahí. Y Esperanza Martínez, dos senadores. Esas gestiones todas se hicieron y todas fueron rechazadas. La política del gobierno de Agrodenite fue rechazar toda y cualquier propuesta constructiva para enfrentar con mejor éxito esta pandemia. Y se tuvo que llegar a extremos, como este caso, por ejemplo, de recurrir a un amparo constitucional para conseguir ser vacunada. Una cosa es loco. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? Llevó, parece mentira, nueve días. Yo le llegué a decir a la gente por qué no eliminamos el recurso de amparo. Pero, ¿para qué queremos un recurso de amparo si se va a tardar nueve días? Eso se tiene que resolver en 24 horas, 48 máximo. Sin embargo, nueve días duró porque ella pidió pareceres la jueza. Y el parecer del médico forense que responsablemente en una hora del día respondió. Corresponde que se le ponga la vacuna. El doctor Fusilo preparó un informe. En el mismo día corresponde que se le ponga la vacuna. Y el Ministerio de Salud, en vez de formar una junta médica, ¿sabes qué hizo? Hizo un dictamen jurídico que nadie le pidió. O sea, desacató una hora en judicial de formar una junta, evaluar si la persona tenía que ser o no vacunada. Se convirtieron muchos errores. Y al final una presión mediática muy fuerte porque los ganadores fueron realmente... Ustedes, Carlos, José y la prensa, ¿verdad? Fueron los que contuvieron esto. O si no, no se le hubiese vacunado jamás. Se vacunó y todo bien, sin ninguna reacción, Roberto. Sin ninguna reacción. Se le vacunó. Está contentísima, ¿verdad? Y por suerte se salvó esta situación. Pero yo creo que esta campaña se merece en todos los paraguayos. Con o sin enfermedades. ¿Sí? Sí, señor. Se le dio plata a este gobierno. Ustedes saben perfectamente que ellos tenían todos los recursos como para cubrir esto. Y no para ir a pedir descuentos ni donaciones, sino para ir a pagar más inclusive por cada vacuna. ¿Cierto? Eso es lamentable lo que pasó. Roberto, ¿qué tal? José Rojas te saluda tanto tiempo que no conversamos. Decime, Roberto, una cuestión. Con todo esto que estás contando, paralelamente, digamos, a las gestiones para Liz, lo que estás contando y lo que estás investigando ahora es gravísimo. Esto es... Pero es gravísimo. Hay 11.000 muertos. 11.000 muertos. ¿Qué se podría...? Teniendo 7 millones de habitantes. José, el segundo país más afectado fue Corea del Sur. 65 millones de habitantes tiene, o sea, 10 veces más habitantes de Paraguay. ¿Sabes cuántos muertos tuvieron? 1.700. O sea, tuvieron casi 6 veces menos muertos que Paraguay, teniendo 10 veces más pobladores. Pero esto es gravísimo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque sintieron bien las cosas. Es grave. Es grave de una gravedad, pero absoluta. Y lastimosamente las movilizaciones se encararon mal y no se pudo hacer un trabajo más sostenido de presión para corregir estos errores. Roberto, yo no sé si se puede llamar... Se hizo un mal trabajo. Se mintió, Roberto. Se mintió. Porque en todo este tiempo, de más solemne en adelante, la información era, ya pagamos, ya pagamos. Ya sabíamos lo de COVAX que fue una seña. Pero el resto ya pagamos. Y no sabemos por qué no vienen. Y hacemos supuestamente la presión, que nunca probablemente la hicieron, para que vengan las vacunas. La única explicación de que no venga la vacuna es la que acabaste de dar. ¿No se pagó? O sea, no se pagó nada. Sí, no, no, no. No se pagó. No se pagó. Se hicieron... Y se hicieron más barbaridades. Y eso su tío lo llevó a denunciar. Se les entregó tapabocas truchos, que no servían. Y nuestros médicos tenían que atenderle a gente enferma con tapabocas truchos. Y encima fueron donaciones y se les vendió guagú, entre comillas, al Estado paraguayo. Una tragada de plata más. Y eso fue una cosa vergonzosa y criminal. Y yo, desde los programas donde tengo oportunidad de asistir, suelo instar a la gente a que apoye el juicio que abrió. Gilda Bustales contra Mario Auro Benítez, contra su hermano, el ex ministro de Hacienda, y contra Julio Mazolén. Esos fueron los principales responsables de este Sarambí que estamos soportando. Sarambí que se traduce en muertes como nunca se vio en este país, salvo en la guerra del Chaco. 12.000 muertos y se tiene. Es mucho. Muchísima gente. Roberto, te damos un abrazo y gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Muy amable. Gracias a usted. Un abrazo para los dos. Adiós, adiós, hasta luego. Roberto Paredes, esposo de Liz Varela, recibió orden judicial mediante la vacuna contra el COVID. Familiares buscan a menor de 12 años. Yo te decía recién, José, ¿qué pasó con el caso de las vacunas de Calleí? La denuncia que se presentó en algún momento. ¿Qué pasó con Dayana? ¿Qué pasó con Juliet? Y hoy se publica que familiares buscan a menor de 12 años desaparecida en Mariano Roque Alonso. Una menor de 12 años salió con dirección a su colegio ayer al mediodía y desde ese momento nada saben de ella. Sus familiares la buscan desesperadamente y piden ayuda a la ciudadanía para localizarla. Mayra Ailén, Mayra Ailén, se publica el nombre, porque habló el padre de la menor. Habló el padre de la menor. Se acercaron a la institución y corroboraron que Mayra nunca llegó a su destino. Esta mañana un taxista se contactó conmigo para decirme que mi hija subía al taxi y que la bajó en la rotonda zona, la Expo. Ella estaba sola. Indicó que no hubo peleas o discusiones con su hija el día de su desaparición. ¿Qué cosa esta? Una menor de 12 años. Desde ayer estaba desapareciendo. ¿Subió a un taxi? Nunca llegó al colegio o a la escuela, ¿verdad? Según cuenta el propio padre en una declaración, creo que hizo a Universo. Ajén a Universo. Pero, a ver, yo no manejo más mucho cómo gestionan, digamos, los taxistas, pero, ¿podrá un taxista subir a una menor? Sí. Supongo que sí, ¿verdad? Ella subió sola, dice el taxista. El mismo taxista es el que le busca a los familiares y le pasa el dato. Pero, ¿y no contó el taxista a dónde le dejó? Estoy mirando acá. Dice... Familiares buscan a menor de 12 años, desaparecida en Mariano Roque Alonso. Dice... Vestida con el uniforme de educación física de su colegio, buzo y remera y tal como se le ve en la fotografía que se publica en hoy.com que proporcionó a la misma familia y, sin embargo, desde ese día no regresó a su domicilio. Esta mañana... Acá dice... Esta mañana un taxista se contactó con el padre para decirle que subió a un taxi y que la... Subió al taxi y que la bajó en la rotonda a la zona de la expo. Ajá. Y estaba sola. Urgente compartir. Ella es Mayra Alién. Salió de su casa para ir al colegio pero ya no volvió y su familia no sabe nada de ella. Estaba vestida con el buzo del colegio y si la viste o sabe de su paradero favor avisar al 911 comisaría más cercana o con su familia al 0984-7486-26. Esta es una de las noticias de esta jornada. Lo que les contábamos recién, José. Se vacunó a mayores de 18 años con enfermedades recién en julio. Recién en julio. Ocurre que a partir de mañana se libera el tema de la cédula de identidad para mayores de 55 años. O quienes tengan 55 años y más pueden presentarse a cualquiera de los vacunatorios habilitados solamente inscribiéndose. Tienen que figurar en el registro. Tienen que inscribirse. Tienen que llevar su cédula de identidad para poner... Claro, para identificar... Para identificar. Pero no entra ahí la... Pero la terminación de la cédula no entra ahí. Y el sábado va a ser un día solamente para embarazadas. El día E. El día E. El día de embarazadas. Esta mañana tempranito me contaban que hubo una movilización también de jubilados del IPS. Solicitan equidad en cuanto a accesos a créditos de la caja de jubilados en comparación con facilidades a funcionarios por pandemia. En vez de darnos mayor plazo, los recortaron y aumentaron los intereses. Denunciaron pésima atención para dicho sector. Esto tiene que ver, entonces, con jubilados del IPS. Hoy nos contaba el doctor Dezlis León que un camión que llevaba oxígeno al norte tempranito, nos decía el doctor León, que volcó y se perdieron más de 10.000 toneladas de oxígeno. Salto del Guairá, Concepción y otras localidades del norte iban a recibir y ahí la aporte. A ver, ¿ah? Esta mañana contábamos también que inauguraron pabellón en honor a Sandra Benítez, pero se cuenta que no invitaron a familiares de la fallecida. Ella y su esposo terminaron fallecidos consecuencia del COVID. Hospitalizan a Mario Fernández con una lesión en las vértebras. El defensor Mario Fernández, lateral derecho de la selección rusa, fue ingresado hoy en un hospital de la ciudad con una lesión en la columna vertebral. Fernández, brasileño nacionalizado, ruso. Cayó mal al rematar de cabeza un centro desde la izquierda, por lo que tuvo que ser trasladado en camilla antes de la media hora del partido. Según el parte médico de la selección rusa, Fernández sufre una lesión en la columna vertebral, razón por la que le tuvieron que poner un collarín e inmovilizarle el cuello. Fernández, que milita en el CSK de Moscú, fue uno de los jugadores más destacados de la selección rusa en el Mundial 18, en el que marcó un gol en los cuartos de final contra Croacia. Otro jugador con una lesión complicada. Y te cuento que la justicia electoral comenzó a distribuir, ayer ya, o sea, desde el lunes, comenzó a distribuir los útiles que van a ser utilizados en las elecciones. Y ahora apunta, comenzaron con el norte, allá lejanos, en lugares donde se llega por agua. La justicia electoral estima 32% de la participación para las internas. La pandemia influiría en la cantidad de votantes. Hoy, te estaba contando, Cristian González, apoderado del Partido Liberal de Cala Auténtico, que ellos entienden que van a tener una buena participación, pero no le veía tan convencido. Bueno, de hecho, en las internas de los partidos no hay tanta discusión, sobre todo cuando hay un solo candidato que se va a dirimir para la intendencia, pero sí va a haber una lucha muy fuerte para el directorio que compiten, quiere Efraín Alegre, quiere Recutú, y quiere llegar como presidente de esta nucleación política de oposición, Enrique Salim Buzarquis, que también se presenta. Ambos, están muy confiados, ambos creen que van a ganar, ambos creen, proponen que, a partir de la tarea que van a realizar desde el día siguiente de asumir la presidencia, o reasumir, en el caso de Alegre, van a lograr hacer un partido de real oposición, pero con objetivos claros según Buzarquis. Se presentan Efraín Alegre, Enrique Salim Buzarquis, Carlos Silva y Elvino Rujías. Exacto, son cuatro solo candidatos. Exacto. Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral estima que habrá treinta y dos por ciento de participación en todas las internas partidarias. Simultáneas previstas para la votación que estarían disponibles para los resultados finales de la votación ya estarían disponibles para las veintiún horas. Eso dice la Justicia Electoral. Acá me piden que se repita lo de esta mañana con relación a lo que contamos de un drama en San Juan, provincia argentina. Un matrimonio murió de coronavirus sin poder conocer a su beba recién nacida. Y sí, esta mañana contábamos la publicación de Clarín.com que dice que sus cuatro hijas quedaron al cuidado de su abuela, abuela paterna. Familiares y amigos comenzaron una campaña para ayudarlas económicamente. Una mujer de treinta y ocho años y su esposo de cuarenta murieron de coronavirus en la ciudad de Rawson, San Juan y no pudieron conocer a su hija Martina que tiene apenas un mes de vida. Cecilia Rivas y Rodolfo Guevara tienen tres hijas más aparte de la recién nacida Martina. Tamara, de veinte años, Juliana, de diecisiete y Mía, de once, perdieron a sus padres luego de que ambos fueran diagnosticados con COVID-19 y quedaron al cuidado de su abuela paterna. Tamara, la hija mayor del matrimonio que durante casi diez años vivió en General Cabrera, provincia de Buenos Aires, contó que su mamá se contagió cuando asistió al hospital para un control médico por el embarazo. A los pocos días empezó con síntomas compatibles al coronavirus y su marido también. Cuando Celina asistió a emergencias para ser asistida por el contagio rompió bolsa.